Esta puerta de seguridad está tardando mucho en hackearse. ¿Hay alguna otra salida? No es la única salida, pero requiere la más alta autorización de seguridad. ¿Por qué no dijiste algo antes? No puedes hackear el Firewall a tiempo sin aumentar su capacidad de procesamiento. Lo supiste desde el principio. Me mentiste. ¿Por qué? Esto no puede ser cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasará contigo? Yo voy a desaparecer y mi unidad de memoria se reintegrará a la base de datos. Moku, estaba esperando que me ayudaras a terminar con esta miserable existencia. Hoy es ese día. No, no puedo hacerlo. ¿No quieres salvar a la gente que está allá afuera? Más personas sufrirán si Horizon pone sus manos en mi creación. Moku, esta es la batalla que debes pelear. No merezco tus lágrimas, mi brujita. Te he extrañado. Sálvame de la oscuridad sin fin, como lo harás con el mundo. Nos volveremos a encontrar en algún lugar de este mar de datos algún día. Leo, puedo confiar en ti en esto, ¿cierto? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Somos una nueva legión de millones conectados para competir al máximo nivel y a toda velocidad. Unidos aceptamos los mayores retos y nos imponemos donde sea. A este clan todos están invitados. Llegó el momento de unirte y tomar tu lugar entre los mejores. Telcel Challenger Lions. Bienvenido al siguiente nivel. Llegó el momento de unirte y tomar tu lugar entre los mayores retos 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 y tomar Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Bienvenido al siguiente nivel. ¡Suscríbete! 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 solo se desactivará durante cinco minutos antes de que se reinicie. Gracias, Leo. Puedo confiar en ti en esto, ¿verdad? Steffi, ¿puedes oírme? Voy a abrir las puertas de seguridad. Sigue mis instrucciones. Tienes cinco minutos. ¿Puedes guiar a todos? Esta puerta de seguridad está tardando mucho en hackearse. ¿Hay alguna otra salida? No es la única salida, pero requiere la más alta autorización de seguridad. ¿Por qué no dijiste algo antes? No puedes hackear el Firewall a tiempo sin aumentar su capacidad de procesamiento. Lo supiste desde el principio. Me mentiste. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no puede ser cierto. Hace años, creé un código de nube biológica. Con él, uno puede conectar directamente la conciencia a Internet, viajando a través de la red a la máxima velocidad. He estado ocultando esta tecnología a Horizon, en el código de mi forma holográfica actual. Ahora te lo quiero dar a ti. Pero, ¿qué pasará contigo? Yo voy a desaparecer. Y mi unidad de memoria se reintegrará a la base de datos. Moku, estaba esperando que me ayudaras a terminar con esta miserable existencia. Hoy es ese día. No, no puedo hacerlo. ¿No quieres salvar a la gente que está ahí afuera? Más personas sufrirán si Horizon pone sus manos en mi creación. Moku, esta es la batalla que debes pelear. No merezco tus lágrimas, mi brujita. Te he extrañado. Sálvame de la oscuridad sin fin, como lo harás con el mundo. Nos volveremos a encontrar en algún lugar de este mar de datos, algún día. Lio, puedo confiar en ti en esto, ¿cierto? All right. ¡Suscríbete al canal! Somos una nueva edición de millones conectados para competir al máximo nivel y a toda velocidad. Unidos aceptamos los mayores retos y nos imponemos donde sea. A este clan todos están invitados. Llegó el momento de unirte y tomar tu lugar entre los mejores. Telcel Challenger Lions. Bienvenido al siguiente nivel. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Yo estoy muy emocionado Y cómodo, emocionado y cómodo Preparado, preparate Romerito No, ya no es Romero Porque hoy vas a sentir la furia del sur Yo lo escucho Yo lo escucho Nosotros lo escuchamos Nosotros lo escuchamos Creo que la gente no, creo que la gente no Estás sin palabras, te quedás sin palabras Se mutea porque tiene miedo No, 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 no En lo que se nos arregla El muchacho Ya que se quedó posando Para nosotros por el momento No sé Puni ¿Te gustaría comenzar a hablar un poquito de...? No entiendo nada Producción me troleo Producción me troleo O sea, ¿viste eso? Ustedes me escuchaban Producción no O sea, me troleo Producción No sé de qué se trata esto Yo ya sé de qué lado están Yo estaba diciendo que ayer en Norte lo jugué bien Tranquilo, de mi lado Ahora voy a venir a sur a demostrarte Puni Ayer te gané Hoy también lo voy a hacer No, no tenés chance hoy No, no Lo tuyo es tirar rato al aire Como la lotería Por ahí la pegás Y te alardeás Pero no, no, no Hoy, hoy Te vas a dormir la siesta Ya veremos Ya veremos qué es lo que sucede En esta jornadita número 7 Así que no sé si a ustedes les gustaría Pues obviamente comenzar a hablar Acerca de los equipos que tenemos En esta tabla baja Comenzando por el equipo de God Por supuesto Que bueno, va en esta séptima posición Y que realmente muchos, ¿no? Le apostamos jornada tras jornada A este equipo A que bueno Obviamente estuviera en esa primera tabla Algo tiene el equipo de God Que no le permite ser constante No sé si sea la liga No sé si sea el crecimiento De los otros equipos Pero Lo venimos mencionando Semana tras semana Para la delineación que tiene God Es para que estuviera peleando Los primeros puestos de la tabla general Y estar en séptimo lugar ahorita No debería de ser La tirada de este equipo No sé, Puni, qué piense Pero A siete puntos del sexto lugar Tampoco es que sea tanto Esa brecha que tienen Para estar en los primeros seis puestos Sin embargo Para como están jugando Y para como nos han ido Acostumbrando Puede ser que les vaya muy bien O que no peguen uno Creo que la diferencia entre Norte y Sur Es que está muy pegado Fijate que no hay tanta diferencia Entre God Y los últimos Y entre God Y los primeros Si God Hoy Supongamos Hipotéticamente Queda top 1 Meto una jornada de 100 puntos Ya pasaría a estar entre los primeros Tres o cuatro O sea Está tan apretado en Sur Que puede quedar entre los primeros O puede quedar entre los últimos Hoy es una jornada Clave Y una jornada de quiebre O puede quedar entre los primeros Y quedate relajado O puede quedarte entre los últimos Y muy preocupado Y también tenemos Al equipo de Genesis Por supuesto Que también nos había regalado Pues buenas jornadas Aquí estamos viendo Que bueno Leviathan es el equipo Que se los ha puesto Un poco difícil ¿No? A lo largo De estas jornadas Sí A ver Genesis empezó muy bien ¿No? Y de repente Se nos empezó a ir cayendo Poquito a poco Le ha costado un poco más de trabajo Que por ejemplo Saca en el norte Pero bueno Me parece que para ser Su primera temporada En Free Fire League No lo han hecho mal Han ganado muchos enfrentamientos Le han ganado un equipo Como Wild Que bueno Tampoco está pegando uno En Free Fire League Es lo mismo que Team Ace en el norte Y ha sido eliminado Por Leviathan Que es O ha sido el líder En mayor cantidad De jornadas No como tal En tabla general Pero sí el que se ha quedado Con la mayoría De jornadas de este sur Entonces Y lo de Genesis Aceptable hasta ahora No muy bien Aparte está debutando Puede todavía Dar algo bueno Creo que tiene que seguir Por el lado de Wild No sabemos quién está peor Si Wild o Team Maze No hay discusión Vamos a ver hoy Vamos a ver hoy Pero tiene que ir por ese lado Seguir buscando ahí Sumando puntos Y evitar obviamente El enfrentamiento Con Leviathan Que lo eliminó bastante Y oye Pony Particularmente En el equipo de Malvinas Que bueno Es un equipo Que venía bastante fuerte Esperábamos Pues sobre todo Desde la temporada pasada Y ahora Pues no nos están Demostrando ese nivel ¿Qué está pasando Pony? Ha habido varios cambios De Malvinas Le está costando Un poquito Es raro verlo a Malvinas Debajo de la tabla Siendo uno de los primeros Esports Que tenemos En Free Fire Pero Es lo que veníamos hablando Hay equipos Que están levantando Mucho el nivel Leviathan Está pegando Muy duro Son temporada Esto es Muy mental Si vos en una temporada Te sentís mal Y empezás a caer en caída Lo vimos ayer con Team Ace Que hizo 4 puntos Yo no sé Yo creo que hoy Nadie lo supera O sea Menos de 4 puntos No hace nadie No solo hoy En la historia Y pues también chicos Tenemos a Swan Otro equipo Que bueno Estábamos Un poquito emocionados También Sobre todo Porque pues ahí es Donde está tu pollo Romeo Ahí es donde está Mi pollo Lena Pero Swan ha venido De menos a más Es la realidad Empezó muy flojo Les costó mucho trabajo El inicio Estuvieron de sotaneros Y bueno Poco a poco Han ido saliendo De la 12a a la 11a Y ahora de la 11a Pasaron a la décima Si se mantienen así Swan puede salir Del fondo de la tabla Y bueno Pelear por no estar En promo de relegación La siguiente temporada Y por otro lado Rápidamente Tenemos a los chicos De Furious Gaming Que bueno En este momento Aquí sí que nos diga Puni De dónde se van a esconder Estos tipos Están descendidos Puni Furious está descendido El día de hoy Ay Ojalá que no Tiki Tiki De acá De mi ciudad De Rosario Con Dylan A ver Jamás me imaginé Que Furious iba a estar En esta posición Jamás Creo Le voy a dar Mi voto de confianza A Furious Porque son amigos Juego con ellos Y sé lo que son Caparda Y Tiki Es un animal Por ahí Puede ser que Alguno de los integrantes Estén medio enamorados Se haya distraído Y se haya distraído Un poquito Pero Yo creo que hoy Con la fuerza del amor Va a poder Pues mira ahí Apostándole a Newstar También Puni Alan Y Silvi De nuevo Puni le dio el voto De confianza a Furious Y no los metieron En el top 6 Así de confianza Le tiene Puni a Furious No hay que quemarlo No hay que quemarlo Pero mira Mira a God Ayer estaban diciendo Que eras el que sabías Y no el que mojabas ¿Por qué no lo pusiste acá entonces Puni? Si eres el que sabe Ayer latinaste a Ignis ¿Por qué no meter hoy a Furious? Así de confianza Tienes a tus chicos Mira como vas por el número uno Vas por Leriatan Va por lo fácil Nos vino A vender humo Lo trajeron A vender humo Miren yo soy la que sigue Confiando ahí en God En ese segundo lugar Pero ya veremos Qué es lo que pasa Para eso Pues ya vamos a comenzar Con la acción Y obviamente Ir con nuestros castes ¡Ey! Ya estamos Quintana Otra jornada más Del grupo B Estoy chiquito Estamos Está chiquito Y no pele Mi Quintana ¿Cómo se encuentra Quintana? Estamos bien Estamos Pues nada Ya sin sueño ¿No? Sin sueño muchachos Para poder vivir Esta misma jornada Del grupo B Con Puni El otro lado Puni jugando de local No quiero estar En aquel lugar En la que se nos viene Puede ser tremenda Y acá también Porque este es el grupo Más apretado que tenemos De toda la competencia En clausura Así lo es Lo habíamos mencionado Puni lo dijo Romeo también Pero yo te pregunto Quintana ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Suena 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 la avioneta Bajan los supervivientes Arrancamos Entonces Primer partido Jornada 7 Grupo B Tomen directamente Sus sillas Javi Que esto se va a poner Bastante Bastante bueno Ya estamos listos Perfecto Bajan al higo En cuidado Está tendido En el piso Golpea primero La escuadra De los salvajes Que si Que va a terminar Por pasar Ahora Kiro y compañía Se quedaron En desventaja Javier Tienen que buscar Cómo aclimatarse ¿No? Fueron por las barretes Y está tratando De equilibrar De balancear A su favor Los kits de curación Que van a caer Le siguen buscando La espalda Quintana se le complica A ver si Bull sale de esta Se los cayó Kiro también Que era solamente Cody y Bull Para tratar de remar Contracorriente Pero es muy complicado Javi sabe perfectamente La escuadra de Wiley Porque puede terminar Por reclamar Dos puntos malos Van a buscar Por cielo Mar y tierra Tienen que comenzar A moverse Cody ahora en solitario A Bull Ya lo cazaron Lo jalaron Y lo dejaron Completamente En el lobby A mi compadre Poco que hacer Para Savage Pésimo inicio de jornada Un inicio Que no se esperaban Le fueron a pelear La zona No encontraron armas Y se quedaron En un 3 contra 4 Que no les beneficia En lo absoluto Aquí vemos El Barça En contra de los equipos Han tenido un dominio Contra Stone Contra Swan Y bueno Inclusive contra los toperos De la tabla Ahí veíamos a Leviathan A What I Got Esports Como lo decimos No solamente en la tabla Está equilibrado Sino también en los enfrentamientos Y mira nada más A quien más les ha costado Derribar es a Wilde Esports Alán Exactamente Javier Como bien lo mencionas Les ha costado un montón Y acá parece Que la cosa pinta complicada Tres minutos de enfrentamiento Dos equipos Cuarenta y cinco Supervivientes Que manera de poder empezar Esta misma región Del grupo B Un estilo de juego Muy diferente Que vemos Al grupo A Bastante rapidito Tratando de buscar las bajas Rápido Agresivo Con velocidad Con ganas Con injundia Chicos Por ahí dicen ¿Qué onda? ¿Es Free Fire Max o no? Los estamos leyendo en el chat Para que sepan Ya estamos ahí Pegándole con todo Muchachos Pues sí Prácticamente son las animaciones Que tendremos del Free Fire Max Ya habíamos Las armas también Granadas Doble Vector Y Max Seven Es el meta juego Que tenemos a día de hoy Pero Se vienen modificaciones Alan Viene un cambio de parche Importantísimo Para todos los jugadores Y a ver cómo se adaptan Nerfeados a Granadas A CR7 A Doble Vector Está complicado Sí La verdad que sí No va a ser un labor sencillo Pero en el máximo Circuito competitivo De El título No podrías terminar Por esperar Menos Javi En la realidad Habrá que ver Mucha historia Por delante Que tenemos el día de hoy Gracias a toda la gente Que termina por hacerse llegar Compartan la transmisión En el grupo de familia A la exnovia Al exnovio Terminen por invitarlo Quién sabe A lo mejor Y te reconcilias Viendo la liga Ah claro Mira Aquí habíamos visto Muchos casos de éxito Donde encontraban el amor Que se tuiteaban Por ayer Mi comadre Nos mandaban un tweet Su novio Diciendo que ya llevaban Como cuatro meses de relación Todo bien Todo bonito Todo hermoso Y la verdad es que sí Por favor compártalo En Whatsapp Que ya saben En los grupos de torneos En los de Screams En los de la clasificatoria En los del clan En todos lados En los del team Compártanlo Así de fácil Para venir a pasar un domingo En familia Efectivamente Yo no quiero preguntar Si es que ya se esperaron Si es que ya se enteraron Muchachos Y que no me sepan Que responder Que hay una super promo Muy buena Para todos los que juegan Free Fire Si tienen Telcel Pueden comprar un game pack Que incluye un ticket De diamante royal Incubadora de armas royal 40 mil de oros Además de dos horas De internet sin límite Por solo 35 pesotes Consigue el tuyo Visitando el sitio Claro gaming Gaming.com.mx Da clic sobre el segundo banner Y compra directamente Con tu número Telcel Es muy fácil También Le puedes dar clic A la liga Que te vamos a dejar Abajo En la caja de descripción Muchísimas gracias A todos los que siguen Haciendo el aguante Y apoyando Sus equipos favoritos Una jornada Como lo habían dicho Es de quiebre De balancear Algunos de los equipos A su favor Alan Yo no sé Pero después del primer enfrentamiento Como que ya otra vez Todo pasó a segundo término Nada más fue El primer enfrentamiento Como en la primera cita Y después se acabó el amor ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la batalla? Los siete días de prueba gratis ¿No? Que se da Y ahora hay que comenzar A soltar plata A soltar billetes Para que la comprendan Muchachos Así las cosas En este mismo grupo B Normal diría yo Al ser un grupo tan apretado Creo que no hay tantos equipos Que estén necesitados Tratar de buscar las bajas Por más que las jornadas Se vayan acabando Desde el día uno Mencionábamos De que este grupo Pintaba para poder Resolverse Inclusive en la última jornada Tanto en el tema Del descenso Como también en el tema De la clasificación En la gran final Me parece que la línea Va a continuar su curso Javi Y a menos de que salga Alguien de manera Completamente Fuera de los suscabales Podríamos terminar Por ver una partida Relativamente tranquila Y es lo que se ve De momento Mientras nos escriben En el hashtag Free Fire League Ustedes también saben Vayan a Twitter Y utilicen el hashtag O numeral O el gato Como le quieran llamar Free Fire League Tenemos a Juli Deniz Que es un incondicional Hashtag Free Fire League Desde el hospital Haciendo el aguante A New Star Incondicional Con ustedes chicos Juli Deniz Esperemos que todo Este bien Y que se mejore La situación Pero esos son fanáticos En el amor En la desgracia En la falta de salud Y con la salud Siempre apoyando En las buenas Y en las malas Quintana Exactamente Y si chambeas Por ahí En el sector De salubridad No va a terminar Por aplaudirte También obviamente No ha sido sencillo Estos dos años Se han terminado Por cargar al equipo Debes decir meses Y reconsideras Ya dos años Ya dos años O sea Ya dos años Ya entiendo A ver Lo peor de que hago Es que no lo siento Porque nunca salía Si O sea Nunca salía Por mi parte Me quedo en mi cuarto Toda mi vida Pero La gente Que si estaba acostumbrada A salir de rumba Comienza a temblar A Elena le daban ataques A Romeo también En la noche Romeo se pone a bailar salsa En su cuarto Ustedes no lo saben Pero yo si Porque vivo con él En algunas cosas En boxer En calzoncillos Una situación Lamentable Lo que tengo que aguantar En esta casa No bueno No bueno De lo que me pierdo Por no estar allá Pero nos escribe también San Domingo Hoy los puntos Se van a casa Vamos Ahí está la gente Apoyando a sus equipos Ustedes también Recuerden apoyar Ahorita me gusta Porque veo mucho spam De apoyo a los equipos De cariño De amor Gracias por estar con nosotros Muchachos Mientras vemos también A Genesis Muchos decían Ey Ojo Porque ya le están pegando Yo voy a empezar a hablar Ya no voy a hablar bien de ellos Están llegando a la casa De God Esports Saben que aquí Se plantan durísimo Pero lo están yendo a buscar Quintana Les quieren quitar La posibilidad de clasificación Ulises que viene con los disparos A larga distancia No pasa nada Ocho minutos Ya lograron entrar a la guarida Y es momento de la recuperación Alan Si lograron bajarse Sin ningún tipo de problema No hay complicaciones Entonces si la escuadra De God no va a terminar Por buscar sí o sí La rotación Ya Ocho minutos Con treinta y uno Javi dentro Este primer mapa En ocho minutos Hemos visto cuatro bajas Y parale de contar Poco más Tres bajas Muy poquito Muy poquito En cuanto a las bajas La verdad es que solamente Fue ese duelo La caída que tenían compartida Y a mí me habían dicho Que acá se rusheaba Todos los días Se ha quedado un poquito Tranquilo Y es que lo sabemos Cualquier mala jugada Te puede dejar al borde De la descalificación Y no solamente eso Sino también En puestos de Promotion Series Que está picante Alan También No solamente el ascenso Cualquiera se puede ir para arriba Y cualquiera se puede quedar Hasta abajo Si justo Digo Hasta que no veamos Un equipo disruptivo Lo que pasa mucho En la región del Cueblo Solo menudo Así lo siento yo Un equipo disruptivo Que busca jugar de manera diferente Es el que rompe Todo el bloque De ese mismo grupo B La temporada anterior Bueno la jornada anterior Tuvimos a Nahuará Que estuvo completamente Intratable Nahuará Salió a comerse el mundo Y esa misma proactividad Comenzaba a romper El estilo del juego Que tiene la región Como tal Entonces Hasta que un equipo No se había necesitado De puntos Me parece que por ahí Podrías terminar Por dar inicio al Valhalla Ah mira nada más Andas bien nórdico Quintana Si 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 Andamos ¿Cuál es tu dios favorito De la mitología nórdica? Mi dios favorito De la mitología nórdica Tremendo Tremendo Dylan Terminan por llevarse a Savage Ya estaba en solitario Estaba en solitario Que mal Que mal Que mal Quintana Que mal Se nos fue Y bueno A ver Cuéntame Un dios de la mitología nórdica Que no sé Odín Porque es el papá De todos los dioses Y la neta pues no Y Torres Es muy de Marvel También Así que Pues Bueno Bueno Loki También nos lo contamos Porque también es de Si 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 Muy marvelezco Dale Freya tampoco la contamos Porque salió en un spin off Ajá Pero Freya también es De los caballeros Está buena Ah bueno Freyr Por ejemplo También ¿No? Frig Frig Sí Tir Buenísimo también Uy A la otra le están pegando Le va por abajo el piso Doble pared Para tratar de levantar El bicho se activa Le están buscando Ojo con el Rush Quintana Se ponen Los agarran En muy mala posición Vamos con el Aguara A ver cuidado Ahí está Jekyll Doble Vector En mano Aparecen los chamos Cuidado Lauta muy tocado Jekyll También la barra de salud No termina por acompañar Pero Los está presionando La escuadra de las estrellas Newstar Intentando Poder darle baja A la escuadra De Naguara Es un uno por uno A Gastón lo confirman De manera automática No termina por venirse La confirmación A través de Newstar Y esto lo deja en desventaja Tremenda El dispara Con doble Vector Aparece Agus Aparece Lauta Dos y uno Se juntan los que saben Cuatro bajas Para el Naguara Increíble Lo de Lauta Quintana La manera en que Retroceden Aguantan Ponen paredes Saca una Dos granadas Termina por bajar Y abrir apertura Dar la apertura completa Al Naguara Para hacer el desequilibrio Y ahí está Lo disruptivo Que buscabas Quintana Naguara Plantándose duro Ante una situación Complicada Y ojo que aquí hay Duelo de A3 Aquí se va a meter Un amante A tratar de romper El duelo Y sacar la ventaja A quedarse con las propiedades De los demás Malvinas desde la cima Wild Dispor Desde el túnel Y tenemos A toda la gente De Stone En esta casa De la tirolesa Complicada situación Ya van a poner Mina Se van a tratar De abalanzar Y quedarse con la posición Exactamente Ahí los estamos viendo Tratando Derrotar a la escuadra De Wild Malvinas Que se encuentra En la parte superior De este sector De Clock Tower Mineros Se está terminando Por acercar Javi Por ahí había escuchado Que hoy Mineros Mojaba Ay nomás Se las encargo Tres equipos Con vida Dentro Este palmo de terreno Y los rayos Gama Que siguen reduciendo La zona segura Si los va a empezar A orillar A uno de los costados Ya lo veremos Más adelante Nos quedan prácticamente Unos 10 segundos Para poner 10, 20 segundos Para poner la zona De seguridad Veemos todavía De larga distancia Tratando de apuntar De buscar Donde se están posicionando Ya saben exactamente Donde están Solamente que no creo Que se vayan a aventurar A hacer algún rush Y por la zona Tal vez Mineros Tenga posición de ventaja Si los lleva A algún otro lugar Del mapa Quintana 12 minutos y medio Solamente 10 equipos Y 40 jugadores En pie No alcanzamos a ver La zona Por ahí se marcó Pero no lo alcancé a ver Ahí está Uy Ahí está Uy Muy complicado Sí, sí, sí Genesis probablemente Vaya a tener La prioridad de rotación De los equipos Que se encuentran En la zona superior De clock tower Pero Cuidado que las barricadas Podrían terminar Por hacerse ver Continúa el duelo Malvinas Mineros Igual Is Por tratando De poder hacerse Con esta zona Del mapa Si llega a caer Alguno de los dos Déjame decirte Que la rotación Va a ser relativamente Más sencilla Ahora El problema es Si proponen o no Acá la escuadra De Genesis Puede terminar Por visualizar A Leviathan Cuidado El dragón Se ha salido De la cueva Javi Se ha salido Del castigo Y podrían Podrían terminar Por castigar Esta ya la vi Esta ya la vi Esta le pasó Con el Aguara También Y no lograron De ejecutarla Están buscando Posición Quintana Tal vez Para que Bardo Inicie la jugada Con la granada Y empiezan A poner paredes Tienen todavía Situación elevada Fixa que va a buscar La garita Cuidado Quintana ¿Quién se va a buscar? Sabían que estaba La represa Como posición Y eso les iba a complicar Ojo pan Y que también Está calentando la granada Y le van a buscar Tratando de acertar Completamente a ciegas Leviathan Busca mejor posición Quintana Pero están En una tremenda Encrucijada Pareciera que Génesis No quiso jugar El enfrentamiento A larga distancia Probablemente No había suficientes Barres No habían suficientes Armamentos Para poder plantear El duelo En esas instancias Y decidieron Simplemente recortar Camino Es una jugada Bastante complicada Pero también Obligada Dado que Pues a ver Los rayos Gama ya terminaron Por dibujar la zona Y estos dos equipos No se encuentran Cerca del círculo Aparece la granada Bajan al primero Segunda granada White esquiva No termina por comérselo Tercera granada White alcanza A poder curarse Javi Se viene enfrentamiento Previo al cierre de zona Y ya la zona Los está empezando a orillar Es momento que se abracen Génesis Se sabe parar de corta Pero Paz Empieza a resolver Vuelven las granadas Close otra vez Con el tiro en la cabeza Están a punto de dominar Los quieren dejar abajo Quintana Está en problema Fíxale Y desde atrás Viendo de White Doble escopercaso Y viene a pisarla A pisarla Van todos para abajo Tomás resuelve Y mira el Naguará Quintana Se nos cae a pedazos Están completamente Tendidos en el piso Ya cae el primero Leviatán también Mira nada más Como Brand termina Por observar a todos Sus gemarradas Cayendo en el campo De batalla Ocho equipos Veintinueve Supervivientes Cuidado Duelo Cae comando Cae Mausin Complicada situación Ahora para el cisne Que quiere terminar Por alzar el vuelo Pero acá le están Cortando las alas Buena la doble Doble Vector Camo termina Por incrustarse En el pecho Todo en amarela Le termina Por pintar la pantalla Del móvil Mausin tendió En el piso Suan a nada De la eliminación Y Flaco está Con una mag Y una barra Tratan de pegar Santigar desde atrás Doble Vector Estaco dominando Estos son los dioses Cuales nórdicos Santigar se para de manos Ulises se sacrifica Para salvar a su aliado Y vengan las ambulancias Que llegan de inmediato Quintana Seis equipos Veintitrés con vida A pesar de La labor de sacrificio Por parte de Ulises Terminaba por caer El jugador de su escuadra Y se queda entonces Sus equipos Con solamente Tres representantes Cuidado Pereira es buena La granada De fragmentación La parábola Bien medida Pero para con su vida La osadía De terminar Por plantarse demasiado Al frente Jota bien Con la ejecución Baca Ulises Y confirma De manera automática Black del otro lado Termina por bajar A Pereira Queda solamente Black por parte De la escuadra De Wild East Por ahí los rayos Llama Van a terminar Con el trabajo Que comenzaba La escuadra de Mineros Están a pico y pala Pico y pala Quieren cavar el túnel Que lo lleve Al bulla De este bermuda Malvinas se acaba De llevar dos bajas Quintana está tratando De conquistar El resto del terreno Furius también está Como tercero en Discord Tratando de llegar A la espalda La tanca empieza Con las barret Una tras otra Se llevan a Diego El del 10 Ya no la tiene Solamente está El eterno capitán El Focus Es el que sabe El del 98 Y ahí viene todavía Cegado Las granadas Lo que sea Para impactar Está Martin Piz Tratando de rescatar Al resto de sus aliados Ya los está levantando Primeros auxilios Siguen en pie de guerra Malvinas Terminan por bajar A Seven De manera grosera Javi es bueno La proactividad Por parte De los equipos Que se encuentran Rodeando a la escuadra De Malvinas Furius Que en complicada situación Y Godisport también Que termina por decidirse A Lobby Agu Reclama el asesinato En contra del jugador De la calavera Todos a paja Buena la cadencia El disparo Por parte de Martín Se lleva uno Pero cae directamente Con el último aliento Tres equipos Nueve con vida Último palmo de terreno Y Malvinas Que termina Por quedarse con uno La TAM Tiene la ventaja De altura Se puede llevar El Buya De nueva cuenta La maldición de Stone No tiene ningún Buya Top 3 de la competencia En general Y no han podido mojar Quintana No se han podido llevar esto Está en problemas Dos contra cuatro Vienen las granadas Que el uso aguantando Tratando de resolver De corta Se acaba de encontrar A DMX Se lo van a llevar Al piso 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 Solamente que la chachi Va a caer Y que tenemos Tenemos Para la Tami Esports Que vuelve al tope de la tabla Quiere volver a esa racha sagrada Stone se le vuelve a negar ¿Qué tienen que hacer para llevarse un Buya? No lo consiguen de ninguna forma Hay que ver, hay que ver Javi Exactamente qué es lo que está pasando Una limpia, algo que les hagan a los muchachos de Minero Porque han tenido una muy buena temporada Han sido muy regulares Pero se les ha negado ese primer puesto de clasificación Habrá que ver, quedan todavía cinco mapas Dentro de esta misma jornada Habrá que ver si es que Mineros pueda ser la heroína Pues veremos, ahí la tienen La están preparando Aún así, gran posición Pero quien nos va a ayudar a desglosar Lo que pasó en este primer mapa Es Silvi, que está del otro lado Vamos con Silvi, ¿no? Vamos con Silvi Primera partida que se acaba llevando A los chicos de la TAM con ocho eliminaciones Empezaban bastante fuerte Una rotación bastante intensa también Porque vimos que desde la primera tormenta No buscaban el enfrentamiento Sin embargo, muy bien realizado Lo que seguimos es en ese top seis Que acabamos de presenciar Es la actividad de equipos que están luchando Por salirse de la tabla baja Y por arriesgarse un poquito más Para salirse del peligro que tienen ahora mismo En series de promoción también Porque no está nada seguro Aunque no se han eliminado Vemos que desde la segunda tormenta Ya había bastante acción Ya se había ido Savage A manos de Wild Que fue pues una batalla un poquito larga Porque quedaba un jugador en pie Y pues huía un poquito de su destino Hasta que al final Acaban encontrándolo en rotación Vimos este enfrentamiento de Newstar Contra Navarra Que vimos que superó bastante bien Los chicos de los chamos Vimos que generaban bastantes eliminaciones Y bueno, una dominación de zona Que bueno, todavía ahí se tardaba un poquito En ver los resultados Pero eso sucedía Vemos que a partir de aquí Tercera tormenta Leviathan se encuentra con Génesis Pensamos que el rocheo Era iniciado por Génesis Porque eran los que buscaban El ataque desde la altura Sin embargo Leviathan sabía posicionarse mejor Y castigar para llevarse el equipo Por completo en décima posición Aquí la ventaja no supo ser aprovechada Por los chicos de Génesis Y les pasó factura Y andose bastante pronto Con pocas eliminaciones Si no me equivoco Solo una para su marcador A partir de aquí también empezamos a ver Cómo se iban posicionando el resto Los equipos tomaron lugar para Leviathan Que se iba justo en este momento No lo podíamos presenciar Pero pues quedaban bastante dañados Y expuestos Vemos que en octavo se van a Wara Que tiene un enfrentamiento también Un poquito complicado Y Swan se va en séptima En esta batalla Que fue un poquito larga Porque Santigar evitaba el enfrentamiento Se tardó en decidir Pues obviamente sus opciones Y pues estaba la escuadra completa Por parte de los chicos de Godis Por si pues era cuestión de tiempo Que pese a que Santigar consigue Castigar a otros jugadores Que estuvo bastante bien Pues no pudo sumar puntos en ese momento A partir de aquí El top 6 se queda con un Wild en sexto Un quinto lugar para Godfiel En cuarto Malvinas en tercero Con siete eliminaciones Y bueno eso es importante Para lo que les digo Esos equipos que ahora mismo Están luchando La permanencia dentro de la Free Fire League Pues hicieron bastante buena rotación Para quedarse en esos puntos Y seguir sumando Por posicionamiento Aquí ese enfrentamiento fue Pues obviamente bastante invasivo Por los chicos de la TAM Porque vemos que los Stones Se quedaban casi a contra zona Con la tormenta muy pegada A la espalda Y pues a la hora de avanzar Pues tenían completamente Posicionados en los de la TAM Era castigar, castigar, castigar Y pues era cuestión de tiempo Que rodearan al último jugador Que quedaba de Stone Y se lo llevaran Para llevarse la victoria Y un bulla Pues que estábamos echando de menos Por parte de los chicos de la TAM Que habían tenido unas jornadas Un poco inestables anteriormente Bueno tenemos a la TAM Que se posiciona Bueno con 20 puntos En primer lugar seguido de Malvinas Que se queda con 15 en segundo Gotti Sposh en tercero Con 13 puntos Aquí básicamente es una cuestión De posicionamiento Más las 3 eliminaciones Que realizaban Stone Movistar Que se queda en cuarto Porque bueno Sumamos un poquito menos Por lo que estamos viendo 12 puntos Wild en quinto Con 9 puntos 8 puntos para Furious En sexto Y vamos a ver también Este Me sorprende un poquito También esa posición De Gotti y de Stone Pero bueno Creo que hicieron las mismas eliminaciones Y Stone quedó mejor Posicionado en cuanto a zona Pero vemos aquí también Anahuara en séptimo Con 7 6 para Leviathan Swan con 4 Genesis 2 0 0 para Newstar Y Savage Bueno estos son los resultados De los cuales estamos viendo Los punteros normalmente En la tabla baja Y eso les puede presentar Un Newstar Un Savage Un Swan Un Anahuara Un Leviathan Un Genesis Todos esos equipos Suelen estar en el top 6 Hoy lo estamos viendo En la parte baja de la tabla ¿Qué está pasando? Están despertando Los equipos Que estaban un poquito más Dormidos Para así decirlo En jornadas pasadas Pero bueno Primera partida que se acaba Vamos a ver la primera parte Del código Pero que ustedes ya La vayan apuntando Recuerden que tienen que Canjearla en Reward.nf.gana.com Cuando esté completa Y bueno En este caso Inicia la sesión Con su cuenta 5ZMY Recuerden que Tienen que esperar Un poquito más Para tener completo El código Y poder llevarse el premio Por acompañarnos El día de hoy Y vamos a pasar Los tuits Antes de ir con la mesa De discusión Con el hashtag Free Fire League Recuerden a través De la plataforma De Twitter Y vamos a ir de una vez Por todas Con el primero A ver Qué nos están contando Cómo están viviendo Esta jornada Número 7 Y a qué equipo Están apoyando Porque obviamente Sabemos que Pues está un poquito Complicado Está muy pegada A la tabla general Y no sabemos Qué pueda pasar Tenemos a Hernández Silva Que dice Domingo en familia Viendo la transmisión Vamos God Un saludo para mi amigo Gerardo Desde Moralos Hasta Tijuana Saludos para ti Hernández Silva Un besito Y qué bueno Que estés disfrutando Bueno Desde México En la zona sur Que me encanta Que ahí se mezclen Y vean todo Tenemos a Javier Que dice Siempre disfrutando La transmisión Y de escuchar Al dúo de casters Más increíble Javi y Alan Saludos desde El Salvador En el departamento De Santa Ana Y un gran abrazo Con mucho amor y cariño A Lena y Silvi Un beso para ti Javi Gracias por tu mensaje Aquí al tocadito De mi compa Y vamos a ir El último mensaje De esta sección Que sería el de David Cardoso Que dice Qué divertido es verles Todos los domingos Fuerza a Leviatán Y un saludo al equipo Paraguay X Y a 1021 Un beso para ti David Gracias por tu mensaje Y ahora sí Mesa de discusión Primera partida Pues bueno Se vuelve a despertar Leviatán Pero un top 6 Con la gente Que está luchando No salirse de la FIFA del League A ver qué opinan De todo esto Vamos con ellos La verdad es que creo que fue Un gran inicio De jornada Para estos equipos Que bueno Nos tenían Que justamente habíamos visto En esta previa De la tabla media baja Como lo jugó Malvinas La tab Sí, sí, sí Realmente es una locura Pero yo estoy feliz De la tab Porque bueno Yo sigo apostando En mi top 3 Para estos muchachos Así que no sé Qué tal Y sobre todo Malvinas Qué pasó ahí Romeo Me gustó Me gustó lo de Malvinas Creo que en general Fue un equipo Que no le tuvo miedo a nadie Logró salir con vida Al final de Club Tower Que creo que eso es Pues importantísimo Cuando tenías Tantas escuadras disputando Prácticamente un pedazo De terreno tan pequeño Tenían que salir con vida Sí o sí Y bueno Lo lograron hacer De muy buena manera Aplausos para ellos Y también me gustó mucho Lo que hizo Mineros Mineros es un equipo Que viene haciendo las cosas Bastante bien en Free Fire League Pero que se le sigue negando El cebolla ¿Por qué? Viste que hay equipos Y personas que están saladas Bueno, por ahí están Un poquito salados Tienen que, no sé Clavar el celular Adentro de una cebolla Algo así como Para sacarse un poco La mufa Pero Estamos viendo Lo mismo que ayer Los equipos de arriba Arrancan abajo Bien wild también Que metió un top 6 ahí Bien también Furio Malvinas Levantando un poquito Ahora La parte más difícil Lo vimos ayer Arrancan bien Y después se van desinflando ¿Tendrán pulmones Y aguante Para aguantar Lo que se viene? ¿O se desinflarán ahora? La verdad Va a estar Un poquito complicado ¿No? Por eso los tienen Todos tensos Pero ¿Qué les parece Si pasamos al equipo Destacado De esta partida Que precisamente Bueno Se iba a quedar En la escuadra De Malvinas Porque bueno Es lo que veníamos diciendo Creo que nos ha sorprendido Fue un gran inicio En esta primera partida Y pues creo que Está más que merecido Romeo Este es un equipo Que ha tenido cambios ¿No? Se les fue cru Por ahí Tuvieron que entrar nuevos Pero Malvinas Es un equipo histórico En el sur Yo recuerdo Hace par de temporadas Quedaron en primer lugar De la tabla Y ahora están peleando Por no descender Es una historia similar No similar Pero bueno Por ahí Podríamos compararla Con la de T-Maze Hay que ver Si tiene lo necesario Malvinas Para mantenerse Y salir De esos lugares Tan Pues tan feos En los que se encuentran Igual que Furious Furious Porque se nos está yendo Cuidado que promoción Está tocando la puerta Y Furious No sumó mucho Juntos Sumó 8 Y bueno Swan Gaming Tampoco sumó mucho No Que Furious Yo creo que no está Tan descendido Porque está con Con Swan Ahí Panonceado Papi Y pero Pero tiene Tiene poco punto Son 3 puntos Romero Si Que te la sople Javi La respuesta Dale Pero tengo la tabla Acá al costado Estoy chequeando Son 3 puntos Y ahora creo que sacó Más puntos Son 3 puntos de diferencia Pero les recuerdo Que en las jornadas pasadas Furious estaba en 7 Y de repente ya se anunciaba Swan estaba en 12 Y ahora va en 10 O sea La tendencia nos marca Que suapa la alza Y que Furious a la baja Yo no más les digo Bueno ya veremos muchachos Porque tenemos el MVP Que en este caso fue Jota Porque pues democracia Por parte de la TAM Se hizo eliminaciones Bastante importante Para este muchacho Y los líderes de eliminaciones Que bueno Se encabeza pesadamente Por Jota Después Diego De Got Que bueno También hizo un trabajo increíble Y del Del Cincle También de Malvinas Así que no sé Vamos a esperar En el segundo partido ¿Qué es lo que pasará? Veremos si tienen la fuerza Para seguir Así que vamos con los cantos Yo me quedaba con Diego Yo nada más les voy a decir Alan que por ahí Esa posición de descenso Ya se está peleando Y está a punto de cambiarlo Veremos en la siguiente partida Mientras tanto El segundo mapa Va a ser Kalahari El desierto De la carnita asada Y yo te pregunto Alan ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Suena, suena, suena La avionita Bajan los supervivientes Arrancamos entonces Segundo mapa Jornada 7 Javi Ya vimos que cuando Comparten caída La cosa se pone picante Acá Me parece que se mandaron Whatsapp Y se pusieron de acuerdo Todos están separados Loco No Se acaban de ir Dicen Quedo en mi zona de caída No quiero problemas Stone siempre Ya se la sabe La refinería Es su casa Es su hogar Y ahí se va a quedar ¿Qué está pasando? Doctor Quintana Le están cayendo balas A todos Viene del otro costado Le me encuentro uno Y le vuelven a pegar Le están haciendo mucho daño Madeus Madeus Estamos en un rodeo ¿Qué está pasando Alan? Cuando mencionábamos Que no habían Equipos que compartían Caída de nueva cuenta Wildees por alza la mano Y termina Por reclamar Baja Tras baja Ahora complicada situación Para la escuadra De la Calavera Lo están terminando Por cazar el Jaguara Desde fuera Javi Tiene la manada completa ¿Cómo va a ser Furious Gaming? Para poder salirse Del consejo La tiene complicada Aquí tenemos todavía Con la Max 7 Tiene que esperar de corta Tratar de resolver Tiki Ya se acaba de dar cuenta Que hay una pared Del otro costado Puede que lo estén observando No, no sé Si vayan a estar bajando Pasó Tato King Tiene la medida 10-14 Tiki sigue contemplando Fender a distancia Ahí está en sigilo No haciendo mucho ruido Todavía en cunclillas Empezando a ver El escenario completo Uy, no sé si lo vieron Porque le pueden caer De a tres Y le acaban de pegar Se nos acaba De ser fe De Quintana Queda uno nomás Solamente uno Javi Termina por quedar con vida ¿Qué va a hacer Tiki? Madre santa Furious Gaming Tampoco Es que le esté pasando bien La temporada La realidad Ha sido un equipo Que ha estado Costándole un montón El hecho de poder Sacar puntos De poder sacar bajas De poder convertirse En un equipo Se acabó De tabla alta Y acá Acá cuidado Que Malvinas Va a terminar Por unirse a la fiesta También van a buscar A Tiki Por cielo, mar y tierra Complicado entonces Para el jugador De la calavera Va a intentar Plantársela a cuatro Pero estaba En solitario Lo mandaron A la guerra Sin armas Javi, once Quepo no resta La caída Otra vez Wild siendo El factor decisivo De decir A ver si yo me voy Al infierno Me voy a llevar Alguien conmigo Abrazando La filosofía de juego Y acá Si quiere Furious Todavía aspirará A conservar El deseavo lugar Que acaba de obtener Pues tiene que Evitar cualquier Enfrentamiento Y pasar del top Once Aquí tenemos El MVP En la mira Está Jota 1837 Daño Un total De seis eliminaciones Una de ellas A la cabeza Ahí tenemos El MVP Jota En la mira Exactamente Y si quieren un consejo Los chicos De Furious Gaming Para volverse Más pro En el campo De batalla Vaya que lo necesitan Tienen que irse corriendo Por su game pack De Telcel Javi Por solo 35 pesos Que incluye Que incluye dos horas De internet Y limitado Un ticket De diamante Royal Incubador Arma Royal 40 mil De oros Y una tarjeta De prueba De Dino Verde Compre el tuyo Visitando el sitio Claro Gaming Punto Com Punto MX Kicks Da click Sobre el segundo banner Y aquí Oficialmente Con tu número Telcel Es bastante fácil También le puedes Dar click En el enlace Que te va a dejar El becario En la descripción Gracias becario Grande becario Queremos ahí Corazones Para el becario Que siempre está Atento de los tweets Y de tener ese enlace Mientras tanto Jere Cora Granada Se van a llevar Al puntero De la tabla ¿Quién es este? Entró Black Y cambió Toda la filosofía De juego Quintana Ghetto También aportando Cinco bajas En total Eliminaciones Cayendo A favor A diestra Y siniestra Ay Latam ¿Dónde te sentaste? Queremos a Centu Y a Jota Batallando bastante Para salir con vida De la bahía Exactamente Ahí los estamos Terminando por ver Centu y Jota Buscando ya La rotación A esta misma Zona centro Ya se dibujó La primera Zona segura Del mapa Habrá que ver entonces Que es lo que puede Terminar por proponer La escuadra De Latam Y Sport Le quedan solamente Dos jugadores Centu y Jota Se fue Darkab Y DMX De manera rápida A remar Contra corriente Después de un primer Bermuda Bermuda de ensueño Y así es Todos unidos La verdad es que Aún así Por más unión que tuvieran Los agarraron mal parados Un Bermuda de ensueño Ahora Pues de pesadilla Así fácil Se transformó Se les cayó muy rápido Y con dos integrantes Tienen que tratar De resolver Alan Tengo una duda Para el chat Y yo quisiera también Nosotros que nos encanta El competitivo De repente nos unimos Ahí como en familia Como camaradas Como amigos Haciendo la carnita asada A ver la Free Fire League ¿No? Quisiera que el chat Me respondiera Si ellos Ahorita en este instante Están viendo ¿No? Están viendo Esta Free Fire League Con alguien más En Discord En algún canal Con cuantos amigos Lo están viendo solos Porque les invito ¿No? Se pone bastante entretenido Que empiecen a decir No, que mi equipo Si le va Que el tuyo no El BIF Es completo Sí, bastante Bastante completo Cuidado desde arriba Ahí estamos viendo A Fixa De larga distancia Carlos Ya nos escribe Con el chat Free Fire League Un saludo desde Tlaxiaco, Oaxaca Saludos para los mejores Caster Alan y Javi Un abrazo Y un beso Para Elena y Silvi Harta facha De Romeo y Puni Un ser becario saca mi tweet Por el amor de Dios Maldita sea Ahí está Carlos ¿No? Terminó por hacer la barba A todo el equipo de talento A ver si así Ya me terminan Por colocar lamentable El becario ¿Cómo tiene? ¿No? A los que tuitean Por allá de la comunidad Amenazados Un poquito amenazados ¿No? Ya habían dicho No, mi novia no me deja ver Lo que del trabajo Renuncié para poder ver La Free Fire League Todos unos guerreros Ahí La verdad Agradezco ese compromiso Y cariño de la comunidad Hacia la liga Ahí estamos viendo No, lo estoy viendo Más solo que Quintana ¿Cómo? 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 No estoy solo, eh Tengo varios compas Aquí en el barco de la soltería ¿No, Javi? Sí, sí, sí Barco de la soltería, eh Bienvenidos Yo acabo de inaugurar Un nuevo crucero En el crucero del amor Súbanse todos, muchachos Aquí está su capital Aquí está chido, eh Aquí está chido, eh Aquí está su capital ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver que la gente decía De qué barco son Del barco de Javi O del barco de Alan Hashtag Barco Javi Hashtag Barco Alan Muchachos A través del Shootoff, ¿no? En la transmisión Lo vamos a estar leyendo Arriba los solteros Aguante la raza Otaku Que la siga cotorreando, Javi Que la siga cotorreando Mientras veíamos Agresividades de los cielos ¿No? No quedaba realmente nada Solamente algunos cuantos impactos Es una alerta, ¿no? Así como Alan Que anda amagando Bajándose del barco Siga atento A todas las jornadas, ¿no? Porque en algún día de esto Nos va a avisar Que ya no va a haber Barco de la soltería Que tiene que heredar Ese puesto Exactamente Ah, o sea, sí ¿Cómo, cómo, cómo? Sí lo vas a anunciar ¿De qué cosa? No, no, no Seguimos en el barco de la soltería Ya dijiste, Alan Perdón, no, no Es que estaba leyendo Estaba leyendo el chat Estaba leyendo el chat Todos con el barco de Alan Sí, grande El barco de Alan ¡Muchachos, maldita sea! Nos vamos a comprar Un, un, un O sea, el más lujoso, ¿eh? O sea Ojo que el barco de Puni Ya es de matrimonio, ¿eh? No, el barco de Puni Ya no se sube Sí, ya que Puni Se vaya solo, ¿no? Mi estimado Puni Un abrazote enorme Al eterno capitán Del barco de los casados Con Argoi en mano Nuestro compadre de Argentina Pero nosotros lo vemos Acá de lejos, ¿eh? Desde el barco de los solteros Tenemos un fiestón enorme Va a venir Estima Oki Que Romeo se niegue a ser parte De la tripulación, ¿eh? No sé por qué Del barco de Puni Sí, sí, sí Se niega a dar el saldo Dice que el tuyo está medio Que le gusta Que le gusta tu barco Sí, está bueno, está bueno Este barco es bonito Y lo entiendo Así que Yo no lo presiono Que se quede aquí con nosotros Todo el 100% Alan Danger Zone Que se acaba de iluminar La rotación Los equipos Todavía hay muchos Fuera de la zona De seguridad Van a hacer una rotación Lentísima Y mira Aquí está uno de los de tu barco Así que por favor Léelo con confianza, Quintana Aquí nos dice Aquí viendo la Free Fire League Alan Q Sé que hace una semana Puse que estaba en el barco Pero no, Udredi Tres días Y ahora me bajo Le acepté la propuesta De matrimonio Elena Brin De Rizzo Lamentable lo de Elena Quitándonos soldados, ¿no? Pero Pues nada Si eres feliz Adelante Esperemos Que puedan terminar Por llegar a buen puerto En el barco de la soltería Pues nada Nos las pasamos bomba Javi No sé si quieras Bueno, unirte lo dudo bastante No, no quiero Salud para mi comadre Sí, no Pero igual que sepas Que acá Acá tienes un lugar Acá tienes un lugar Guardado en nuestro corazón Claro que sí Aquí tenemos A huertecito Que los escribe Arroba Free Fire Lentino Hasta que feliz Alan Dame un chance En tu barco Mi novia me terminó Pero ahora solteros Feliz y contentos ¿Qué pasó, Quintana? Mientras tanto Me gusta armar la batalla Tiene la primera baja Ahí está No, bueno Es una tripulación gigantesca Pero aquí Nos la pasamos también Bastante bien Alan Complicaciones Ya vienen las granadas Pero no terminan de impactar A un huel Que siguen llamas No, no terminan por hacer daño Parece que la parábola No era tan buena Cuidado Nioser está intentando Ingresar a la zona segura Igual se lo va a permitir Porque están terminando Por replegarse ya De esta misma zona del mapa 9 minutos con 46 Tenemos de este mismo Emprentamiento El tocayo Nos escribe con el hashtag Free Fire Si la producción Saca mi tweet Apruebo matemáticas E historia Háganlo por una buena causa Mánden un saludo Para los pibes Todo esto Estado Santa Fe Argentina Y al clan Scream Vamos Nahuará Feliz domingo Ahí está entonces El tocayo Saludos Hasta tierras Albicelestes Por allá Me encanta el mensaje Tan positivo No bueno Uy ¿Qué está pasando con Malvinas? Vienen las granadas Duelo 4 contra 4 Lo siguen derribando Malvinas Tenemos a Adela Desde atrás Las paredes Que se empiezan a concretar Es momento de rematar Liguen ya está de pie Los demás también están recibiendo Primeros auxilios Lev se mete con todo Granada cegadora Y viene 1, 2, 3, 4 Saquen los paraguas Que siguen lloviendo proyectiles Levy a tan desde atrás ¿Qué está haciendo la Levy? Levy, Levy, Levy Malvinas Kode que se va a bajar Agus solamente Quedan 2 contra 3 Alan Tienen que resolver Mira cómo se planta 2 contra 1 ¿Quién la saca? A ver Cuidado acá Muchachos Están terminando Por darse izquierda Derecha Aparece perfecto Kode Terminaba por bajar Al primero Levy está atendido En el piso Dela en solitario Muy complicada Su barra de salud Va a la primera granada Tratando de buscar La confirmación No impacta En contra Del jugador Ahora este comienza A moverse Izquierda Derecha Tratando de recortar Buena la pared Lu ya se metió El terreno Perigroso Pero parecían Los dos La dupla Por parte de la escuadra De Chabash Le recetaban plomo Y no mandaban a Loby Los mandaron Para Loby Quintana La posición Les favorecía Tenían a sus aliadas cerca Y ojito Que aquí están recibiendo daño A la distancia Agot Que se catapulta Que va a buscar De inmediato Mandarse en la lazadera Tenemos a Yeko Desde atrás Podríamos tener duelo Nahuara en contra de Got No se alcanzó a observar Estaban todos En puestos de comando Once minutos Con treinta segundos Diez equipos Y treinta y tres Jugadores en pie Ojo que aquí ya estaba predestinado Le tenemos Derribando paredes Quitándose de inmediato Las cadenas Que los tienen prisioneros En la posición No pasa nada Quintana Solamente El amague El amague De la zona Y la posición Nada más están terminando Por fintear un poco Ahí está Mati Comenzando a buscar Los disparos A larga distancia Vamos a ver Si es que alcanza Gansón Sí Alcanzaba al jugador Por parte de la escuadra De Wiley Se queda Ahora solamente Uno en solitario Sigue la dupla Sigue la dupla Por parte de la escuadra De Savage Heroico Titánico Lo que han terminado Por hacer El palmo de terreno Está muy reducido Javi El problema Es que aún quedan Diez equipos de pie Es mucho Va a ser un terreno Muy pequeño Es cuando quieres rentar Departamento Así de aperrado Y sin tantas posibilidades De agarrarlo Está Y tenemos a Geto Desde arriba Jota Completamente A la deriva Y ambos se pueden llegar A encontrar Mira la emotiza Que está soltando Geto No sé Ah Se alcanzó a salvarle La zona Y tenemos a Bucin Suan desde arriba Pueden ganar posición Pueden llevarse Muchas bajas En la partida Quintana A ver Cuidado Ahí estaba apareciendo Agus God se va eliminado En la novena posición Cuidado Cuidado Muchachos Que le está pasando A la escuadra de God El descenso Le está terminando Por pisar los talones Titi y Comando Se juntan Bajan a Mati Newstar Se va completamente eliminado Perfecto Comando Confirmando la última baja Igual Espor también Que termina Por irse Despachado En lo que Jota Le tira Tremín de motiz En su cadáver Se le quedó Trabado el botón Quintana No dejaba de reírse El muchacho Mientras vemos La rotación de Génesis Buscando En contra de la pared Ponerse Aguantar Tratar de respirar Tenemos a Free Fire League Saluditos A los mejores casos Son lo mejor Y a la producción en general Aquí andamos viendo La liga Porque la tóxica Sigue durmiendo Al abandonar el barco Lo siento Y quien también Lo siente Es Pasta y Tomás Tremendo piso Le acaban de dar Estas Génesis De cortas saben parar Otro duelo entre ellos Que granada Quintana Génesis llega a la otra Es un ratero Es un ladrón Se robó Tres bajas Soles y el Naguará Sigue en la batalla Ahí está entonces Muchachos El mejor equipo Rushero Que se ha parido Regresa el Naguará Los chamos Lo cantan Y lo viven El dorsal Prendido en llamas Tantas veces Les hemos pedido Una Desgraciado Regresó El equipo emblemático Regresó El equipo dominante El que propone Cuidado Ahora Génesis Quien se encuentra Delante del Naguará Pero no hay rivales Los eliminan también La escuadra De Fistón Tratando De poder aprovechar La altura Swan esperando La rotación Y Naguará Intratable Con liderato De asesinato Va a tratar De llevarse el Buya Siguen llamas Quintana Siguen llamas Tratando de avanzar Y desconectar A cualquiera Quien va a llevarse La zona Está desde afuera Jota solamente Aguardando la posición Están todavía Con la moral Con lo anímico Hasta arriba Tres bajas Solamente para Stone Nueve para el Aguará Titi llega Con la dos tiros Le pega el primero Y el segundo Y para el piso Lo ha incluido Van a dar vuelta Quien está tratando De meter posición Pereira y Stone Podrían estar En contra de los problemas Comando está cayendo En este instante Quien se la lleva Se los puede llevar En este instante Y sumar a lo grande Quintana A ver cuidado Ahí estamos viendo La cadencia De disparos Doble vector En mano El escuadra El Stone Tratando de ponerle Shot down El escuadra Nilsi Pero esto es benéfico Para los equipos Que no terminaron Por meterse en problemas Está tocado Que el uso Está tocado Que el uso Que alguien por favor Le pase un kit curativo Ya está terminando Por regenerar La barra de salud Se convierte En un 1v1 Aguará En contra de Stone Están en la posición La otra Va para el piso Es el primero Eliminado Confirmado Y van buscando Hacia abajo Están tratando De recorrer Brand ya está Con la barra Está tratando de golpear Viene el primero 57 Que se acaba de llevar Lo regañan Le tratan de llamar la atención 123 en la bala Se va a caer Daño por caída Le van a poner la pared Está Jeko Lastimando Está fastidiando Y viene con la doble ¡Víctor! Y Chan, Chan, Chan Puede resolver acá Va a buscar los disparos Está con la barra Buscando desaparecer Las paredes Está todavía Pereira Van a buscar posición Una pared más Dos contra dos ¿Quién se la lleva? Alcanzaron a levantar A Brand Cuidado Va muy tocado de vida Pero puede terminar Por lanzar un par de balas De ser por el fondo ¡Temenda! Notable Sobresaliente Javi ¿Qué tenemos? ¡Tenemos! ¡Búllas! 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 No creen en nadie Más que en ellos Y lo festejan Lo celebran Salen Brincan ¡Vamos! ¡Ahí está Bayrón! ¡Ahí nos vendemos a todos! ¡Búllas! Y ven nada más ¿Cómo brincó Alan? Y vamos a hacer ¡Búllas! ¡Eh! ¡Me gusta! ¿Cuántos viven en esa casa? Es la pregunta de sí Y se metieron como 50 ¿No? O sea ¡Ja ja ja! ¡No Dios santo! O sea Putin estaba en el baño Se salió Se salió Por favor Revisen a Puri Trae un olorcito Por ahí Medio raro El tipo Tremendo Como la vida Y la festeja El Nahuará Se lleva en el segundo Buya De esa jornada Así que gran Buya Alan La verdad es que resuelven De una manera espectacular No se esperan Resuelven La posición La zona Las bajas Esto fue un Buya Que los va a catapultar Hasta la primera posición Pero Para dejar la especulación ¿Te parece que vamos con Silve De una vez por todas? Vamos con Silve Pues segunda partida Que se lleva en Nahuará Con 14 eliminaciones Y un lauta Que estaba la verdad Bastante inspirado Con 6 eliminaciones Solo por parte De este jugador Una rotación Bastante importante Y vimos que Estuvieron bastante Pero también participativos ¿No? Castigando Buscando el rush Haciendo mucho daño Y pese a que tenían La desventaja Por parte del desnivel Hasta el final De esta partida Supieron aprovecharlo Muy bien Y castigar Como tenían que hacerlo Vemos que desde la primera tormenta Hubo enfrentamientos Vimos a un Malvinas Que se encontraba A Furious Y a Wild Entonces estuvieron ahí Un poquito rotando Primero se encuentra con Wild Igual consigue llevarse Tres jugadores de Furious Y luego empezamos Con Titi Y obviamente Esa rotación espectacular Que al final Acaba terminando En un enfrentamiento Contra Malvinas Completamente Entonces acaba yendo En dos a posiciones El equipo de Furious Y a partir de aquí Malvinas Queda un poquito expuesto Y acaba siendo castigado También con los chicos De Savage Cambia la rotación Se encuentra con el de Savage Ellos consiguen llevarse Por frente Pese a que tenían A dos jugadores En el suelo Pierden a Bulls Pero consiguen Pues en este caso Enfrentarse bastante bien Y llevárselos En onceavo lugar A partir de aquí Pues que también Savage Había quedado un poquito castigado Y le toca pues Bueno recibir Una especie de Estación medio complicadilla Y a partir de aquí Vemos que Gotzer Acaba yendo En novena posición Newstar Se va a ir Justo en este momento Aquí vemos que Un enfrentamiento Medio también Muy vertical Swan se encuentra Con varios equipos Y lo hizo bien Porque sabe empezar A limpiar zonas Sabe empezar a castigar Desde la oportunidad Que tenía Bueno Jota Moriéndose la risa Porque decía Pues es lo que me queda Es la oportunidad que tengo Y la supo aprovechar Porque llegó un top 6 Bastante importante Un jugador que se queda Completamente solo Desde un inicio Y que rescata la partida Lauta que se acaba Limpiando a Leviatán Por completo Hace que estos chicos Se acaban yendo Pues en sexta posición Sin eliminaciones Vemos que Genesis También se va en quinta Sin eliminaciones Cuarta para Leviatán Con una sola eliminación Y a partir de aquí Es cuando empiezan A sumar un poquito más Vemos que este enfrentamiento Era el que Stone Buscaban castigar A los chicos de Navara Y aquí se tardaron un poquito Porque teníamos a Bran En el piso Les da tiempo A revivir a su compañero Y en este caso Que llegó Libran Se haga un 2 contra 2 Vemos que Jen deja la espalda libre Y ahí es cuando aprovechan Para castigar Llevarse al primer jugador Por parte de Jekol Y bueno Pues era cuestión de tiempo Que eso sucediera Creo que no esperaban Los chicos de Stone Que aparecieran por atrás Porque teníamos también La tormenta castigando Pero muy inteligente Por parte de Navara Que sabe aprovechar el bug Y castigar Vemos que Navara Ahora pasa Una posición importante Del séptimo lugar Al primero Con 33 puntos Vemos que Latam Se queda en este caso En segundo lugar Que también pierde una posición Con 28 puntos 27 para Stone Que se queda en tercero Wild con 19 Malvinas 18 Y Swann También 18 Bastante ajustada La tabla Vemos que las puntuaciones No son tan distantes Del primer lugar Al sexto Y bueno Esto que acabamos de ver De que el primer lugar Venía de un séptimo Y eso puede suceder Si tienen una buena partida Vecieron muchísimos puntos También estos chicos En esta partida Godispor Se queda en séptimo lugar Con 15 Hay poca distancia Con el sexto Leviathan Se queda con 11 8 y 8 Para Genesis y Furious Y Newstart Y Savage Que se quedan Con 6 y 4 puntos Estamos viendo Que estos equipos Ahora mismo No tienen muy buena La rotación ¿Por qué? Porque Wild Está yendo a buscar A estos equipos Estamos viendo Que Wild Está buscando Un estilo de juego Completamente diferente Que está afectando A equipos Que estaban un poquito Mejor posicionados En tabla general Así que bueno Buena propuesta De Wild Van a castigar Y por ahora Les está saliendo bien Vamos a ver Si consiguen despegarse De la parte baja De la tabla Porque había una distancia Importante Y hoy por lo menos Vienen con esa actitud Vamos a ver también Tweets Antes de pasar Con la mesa de discusión Recuerden Hashtag Free Fire League Y tenemos a Erza Que dice Saludos a los mejores Casters Aquí viendo a los mejores Equipos del sur Apoyando a Stone Movistar Mineros Saludos a Dodi Uno de los mejores Soportes del sur Ya lo verán pronto En la Free Fire League Un besito para ti Erza Y claro que sea Apoyando a tu equipo Favorito Valeria Que nos dice Aguanta Savage Y el becario de hoy Si despertó de buenas Si Hoy está Como más inspirado Hay que decirlo Vamos a pasar Con el último tip De una vez Después de ver El de Valeria Tenemos a Tecno Que dice Todos los domingos Disfrutando la Free Fire League Mi equipo favorito Es Latam Suerte equipo Gracias por tu mensaje Un beso para ti Tecno Claro que si Latam Haciendo bastante bien Las cosas Y vamos a pasar Con esa discusión Porque bueno Romeo va a estar Insoportable Porque acertó En algo En el anterior mes Así que bueno Lo siento Puni Pero Si honestamente Me gustaría darle La palabra directamente A Romeo Permíteme Elena Permíteme por favor Puni ¿Cómo funciona? No me gusta decirte Lo dije Esa es la realidad Pero La tendencia es clara Furious está cayendo A pedazos Y Swan viene mejorando Semana a semana Para 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 Más Free Fire League Puni Pará Pará Hay dos peleas Tenés Wild peleando con Furious Tampoco puede atribuirte Son los dos últimos equipos Pelean Comparten caída Wild y Furious Es obvio que uno de los dos va a ganar O sea Si vos me decís Cayó No sé Leviathan Contra Furious Bueno te creo Pero O Leviathan Contra Wild Pero fueron los dos últimos Obviamente uno va a vivir Y el otro va a morir Si seguramente ¿Y por qué no ganó Furious? ¿Y por qué le tocó a Wild? Porque van a la baja No porque van a la baja Eso es muy fácil Ve lo que está haciendo Wild La jornada de hoy Wild la jornada de hoy Está jugando como no ha jugado En toda la temporada Viene jugando bien No las dos primeras partidas A lo mejor y se caen En la tercera pedazos Pero las primeras dos Las jugó bastante bien El top 6 Es prueba clara de ello Furious no Mira Se está cayendo pedazos Furious Gaming Yo Yo por lo que vi de esta partida Y con respecto a Stone ¿Por qué no se le da el bulla? ¿Sabés por qué? No saben cerrar Por esto No saben cerrar ¿Sabés lo que es esto? ¿Sabés lo que es esto? Sí, sí, sí El miedo 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 Y Nahuará no tiene miedo Va a arrullar Si vos Sos el equipo que tiene altura Y esperá que la zona Te cierre arriba Bajá Enfrentate antes No espere a que la zona Cierra arriba Para llevarte el bulla Anda y enfrentatelo Como hizo Wild Que fue Y lo sacó corriendo a Leviathan Y sacó a Correa A medio mapa Pero el resto Está jugando con miedo Y eso en el sur No me gusta Hay miedo Cuando nos enfrentemos Con el norte ¿Qué nos queda entonces? Y con Brasil Directamente Ni nos presentemos Es lo mismo Es lo mismo que Pune En la mesa de discusión El miedo se siente Se siente ese miedo Por eso me tuvo que cambiar La conversación Lena Equipo destacado Sí, pues Nahuará No creo que aquí No había duda Acerca de lo que se habían hecho Estos muchachos Porque 26 puntos O sea Realmente Tomar esa primera posición Ya en esta segunda partida Con 26 puntos Se me hizo excelente Por otro lado En el MVP Que tenemos Pues bueno Nos iba a quedar En esta misma escuadra Con Yekol Porque bueno Cuatro eliminaciones Dos de ellas Fueron para el cierre De este De este Buya Entonces Magnífico Lo que está jugando Nahuará En esta segunda partida Y también de paso Ya pues los líderes De eliminaciones ¿No? Para ver Quién anda un poco fino Y oh sorpresa Todos los Eh Acá Bueno Acá hay que decir Algo muy interesante Y es que el MVP De la partida No fue el que más mató Yekol tuvo Una acción clave Y es en el momento Que se queda uno En contra de dos Él decide hacerse Para atrás Poner la pared Levantar a su compañero Y entonces Y enfrentar dos contra dos A los chicos de De mineros Ahí es donde se da la clave Por lo que Nahuala Se lleva el Buya Por eso para mí MVP Yekol Por encima del Auta Que bueno Se hizo eliminaciones Pero tres Fueron robadas Por una granada De un equipo Que estaba tirado Último dato ¿Sabes quién descubrió a Yekol? Te la dejo picando Por el amor a Dios No me empiece a decir La guerra de clanes Porque me va a dar algo Wey Ahí está Acá Vamos para el Terceiro Ya Eso va a vivir El resto de su vida Porque con Furio No da una ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Romeo no identifica Los generadores De talento De la liga Un abrazo gigantesco A mi Puni Como te quiero Puni eres lo más grande Alan ¿Cómo te encuentras Para este tercer mapa? Que se ve picante Sí, bastante bueno Es la realidad No Pegue Puni Pegue Ahí terminando Por dejar las cosas Sobre la mesa Exactamente Cuidado Ahora sí Javi Contarme ¿Qué suena? ¿Qué suena Javi? Suena, suena, suena La violeta Cae Los sobrevivientes Ingresamos Al tercer mapa del día No es cielo Ni infierno Es el Purgatorio Estamos en zona azul De nueva cuenta Para Savage Y los equipos Se lanzan Furious Gaming En esta parte De Brasilia Baja Todos encontrándose Buscando una posición Y mira Me llama la atención Que prácticamente En la parte inferior Tenemos un top Picante, candente De equipos Que les gusta agarrarse De corta y de larga distancia Exactamente Vamos a ver De dónde se agarran Si de corta O de larga ¿No? Mis estimados Muchachos En este mismo enfrentamiento Muy raro ¿No? El camino Del avioneto No sé si lo viste Pero pasó súper Por debajo Muy al sur Arriba no toca a nadie O sea Mud House Crossroads Fields Absolutamente No hay un alma En ese sector del mapa Muy tirado Hacia la zona inferior Muy muy hacia abajo Quintana La verdad es que Así es como se está detectando En estos momentos Y va A retroceder Y hacer que muchas rotaciones De la parte de equipos Que van Sobre todo A crossroads Que van a Mud House Pues se tarden ¿No? Tendrán que lutear Entre el camino Fields Tratar de hacer Algunas cuantas paredes Y correr lo más pronto posible A ver si la zona No los trolea Y los termina regresando Otra vez para el sur ¡Uy! Mira nada más Ponme a Wild que vienen Salieron a cazar Están salvajes Quieren salvarse Quintana A ver cuidado Ya le terminaron Por pegar a Dela Dela no lo va a levantar Ni Dios ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Está solo Dela Y terminó ¿Dónde se sentó Mi compadre? Bueno Complicado Lo van a confirmar Rápido No va a terminar Por pasar a mayores Primera sangre Entonces Entonces a favor De la escuadra De Wild Eastport Empezamos calientitos Pero Más que nada Por cómo pasó La avioneta ¿No? Un par de jugadores Estuvieron que Irse en solitario Para buscar loot Y esto Esto es lo que sueles arriesgar Es que con esa primera baja Me quedó claro Que a Malvinas No le quedó claro Y que no se enteró De que hay una promo Súper buena Para todos los que juegan Free Fire Si tienen Telcel Pueden comprar un game pack Que incluye Un ticket de diamante royal Un ticket de incubador Un ticket de arma royal 40 mil de oro Además de dos horas De internet sin límite Por solo 35 pesos Consiga el tuyo Visitando el sitio ClaroGaming.com.mx Dale click en el segundo banner Y compra directamente Con tu número Telcel Es muy fácil También Le puedes dar click A la liga Que dejamos aquí abajo En la caja de descripción Entérense muchachos Porque si no les llega Wally Los termina rushando Exactamente Y se los termina Por bajar de manera rápida Acá estamos viendo ya A los chicos De Naguaray Ecol ¿No? El que era descubierto Por Puni Según palabras de él Hace unos minutos 1179 En el tema de daño Y un abatido De momento Ha matado a 5 jugadores Sí, 5 eliminaciones Un abatido a la cabeza Y esto Dándole buena circunstancia A Jekyll De la última partida Bien por allí En la mira El MVP De la partida pasada Pues los otros Podrían decir Ey, pues Lauta también Se llevó más eliminaciones Pero tres de ellas Se las robó Llegó como ratero Y dijo Bueno, nadie lo quiere Antes de que se echa a perder Yo me lo llevo Que dice acá Se llama estrategia Javi Así son los políticos ¿No? Es estrategia Muchachos Dudoso 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 ¿Qué nos dice Gustavo? Nos dice Vamos a parar Con toda por esa corona Un saludito Para el clan SB Guanacos Hashtag Pre-Fire League Ahí están ustedes también Gustavo Terminen por enviar Sus comentarios Van a salir Completamente en vivo Cuidado Tiki Le terminan por tronar Dos disparos en la espalda Está solo Un kit curativo Y a tratar de poder Regenerar la barra De salud Javi va a intentar Rucharlo Cuidado que Wail Wail anda Intratable Que no lo vea nadie Porque le rushe No le pusieron La vacuna del rabia Quintana Y están fervientes De bajas Desde atrás A través de las paredes Van a intentar Llevarse a los demás Quieren morder Uy Se fueron regañados Quintana Ya vienen los primeros Impactos Tiki viene con doble vector Sigue lastimando Por lo menos en poco Martín Viene dos a uno Se van a llevar también A querer Está en problemas Termina por resolver Pero no A tiempo ni lo suficiente La calavera Sigue en llama Sigue encendida Se va a llevar dos bajas Y el resto de Wail Pa' su casa Quintana Exactamente Como bien lo mencionas Cuidado Que están terminando Por caer par de bajas Le sale caro La escuadra de Wail El está rushando Todo lo que se mueva Javi Y los chicos de Furious Ya terminaron Por hacérselo ver Caen dos jugadores Y ahora queda en manos De Black y de Geto El intentar arrancar puntos Por clasificación Y tienen que hacerlo Furious Acaba de sumar Sus dos primeras unidades De la jornada Quintana Los últimos dos mapas Se nos fueron Muy por debajo Y Tato King También desde atrás Es como le llegaban No veía la posición Ellos llegaban a rushar Les ganaron la espalda No vieron Cómo se incorporaron Trataron de rushar Del lado derecho Y muy bien La forma Y la respuesta De un Furious Gaming Que terminaba Por plantarse más duro Y a sumar A respirar Que todavía hay más No son los dos primeros En realidad Pero por ahí lo marcaba El mapa Lo estaba dando De este mapa Así en la pasada Se fueron en la doceava Y ahora sí Pues a tratar de hacer Que este mapa Valga por dos Exactamente A tratar sí o sí De que los puntos Terminen por salir O en lo contrario Podríamos terminar Por pasarla bastante mal Dicen los chicos Cinco minutos Tenemos Javi Dentro de este Tercer mapa Ya que rápido Se nos está yendo La jornada Ya estamos a mitad De la misma Ay mira Este es de tu equipo Así que por favor Tírate el comentario Quintana Uy Qué grande La fotita de perfil Nos dice por ahí Macas Kirito Grande Kirito Hashtag Free Fire League Buen domingo Para ver anime Y la mejor liga del ATAM Alan Q Pido boleto para el barco Y que vivan los otakos Aguante la raza otakos Muchachos Y aguante el barco De la soltería Súbanse todos Tenemos waifus Tenemos Okimoris Tenemos Qué más te gusta Les hace falta un abrazo Tenemos figuras De PVC caras Por ahí Yo también Aquí adoramos Y no juzgamos por waifus Aquí no juzgamos por waifus Muchachos Si eres team rem Si eres team azuka Si no te gustó evangelion Y eres más Ojo De sao Por ahí Pues no pasa absolutamente nada Que sepan Que Asuna también La terminamos por respetar Buena la granada Por parte de bardo Explota Al jugador de la escuadra de wild Que nos dice Ari Montaño Nos escribe Ari Montaño Al hashtag Free Fire League Saluditos desde Perú Mirando la Free Fire League Y al mejor equipo de sur Leviathan Saluditos a Luca team Y a mi duanela Hashtag Free Fire League Aguante el barco Que nos está apoyando Por acá Quintana Está Black en solitario Todo capa Se lo va a llevar al primero Ya viene el bicho Está complicado Se va a meter En contra de todo Se va a juzgar Le faltaron Les faltaron Gente Pero lo que acaba De hacer Black Casi Se nos para de manos Quintana Se nos terminó Por parar de manos Y aplaudir con los talones Imagínese usted La maestría Por parte De los players Que terminaron Por ejecutar el rush De manera limpia Cuidado acá Swan intentando defenderse Buena las paredes Grupo desde el costado Chachi Intentaba sorprender A Santi G Tiene que cubrirse Con el campo gravitacional Coloso Saka Directamente La nariz Se la vuelan Y más que las ideas Del otro lado Cae también El jugador Que servía de péndulo Para la escuadra De Swan Son dos para dos Javi Vineras En contra De Cisne Te lo dije Quintana Ojo Pereira Cuidado con Pereira Y los acaban De bajar Te lo dije Quintana Swan viene La alza Es la tendencia Mira como se nos cae En el onceava Y se nos complica El otro lado Porque también Stone se nos podría quedar Sin la segunda posición Acá Cote está Que arde Quintana Bastante Bastante Que arde Y acá Cuidado Que God Quiere terminar Por aprovechar Un poco Que los chicos De Stone se encuentran Mermados Después del enfrentamiento Ya bajaron a Chachi Ya confirman a Chachi Aparecía Ulises De buena manera Que va a ser la escuadra De mineros El llamado Rey sin corona Líder De la competencia Sin ningún Buye en su puntuación Y ojo Y aquí tenemos otra vez Duelo Duelo del Nahuarán Newster Que le urge Las unidades Ya viene Brand Que podría estar Para abajo Bien lo de King De inmediato Abacar Y a confirmar Va Con el capa Se lleva el primero A Gastón Lo quiere liberar Que salga la bestia Hay que bajarlos Y ese equipo Están de cuatro en pie A ver cuidado Ahí estamos viendo A Yekol Cero no Tsukaima Decía Maxi Estrada A través del chat De la transmisión Alguien por favor Denle una galleta A ese equipo Alguien por favor Denle un premio Gran y se cae Es cierto El de Cero no Tsukaima Pronto me lo voy a terminar Por volver a ver Muchachos Ustedes también Si no tienen nada Que hacer por la tarde Recuerden que pueden terminar Por repasarse Al ganar del disco De Javi Donde ve Animes escondido Para que no lo vea Por ahí Estoy leyendo un manga De hecho Quintana En serio Que manga estás leyendo Se llama Roster Fighter Roster Fighter Roster Roster Fighter Roster Fighter ¿Quién lo escribió? ¿Tienes idea? No tengo idea ¿Quién? Me estás pidiendo mucho Quintana Pero se ve bueno A ver ahorita Déjame buscarlo Ahorita tengo por aquí A un lado La descripción De todo este rollo Apenas sepa Te paso el dato ¿Es el del gallo? Si Ah Que grande Está bueno Está bueno Está peculiar Peculiar creo que es la palabra Correcto Ahorita que tenemos tiempo La verdad Quiero decirles Este manga trata De un gallo que pelea Que pelea También pelea Fixa Mira que tremendo Tira la cabeza Y les están presionando Quintana Están detrás de las paredes De cuantos bichos más Se van a tratar De aguantar el CR7 Jota De todos lados Le siguen disparando Van para el piso Quintana Siguen respirando Ahí está apareciendo La escuadra de Genesis Pequeños disparos Wide aparecía De buena manera Termina por bajar a Jota Jota tendido en el piso No ha venido la confirmación Todavía Pero Genesis Podría haber tenido El banderazo de salida Con esa Primera baja Para intentar buscar El rush Se lo están tomando Con bastante calma No quieren de hecho El enfrentamiento Para intentar buscar Un lugar de colocación En la zona segunda Ahí Todavía Pereira Con las barras Siguen lastimando Tratando de hacer daño Panic desde atrás Solamente enfoca Y dice Vámonos de acá Aquí no tenemos Nada que hacer Siguen las granadas Sentú Buscando granadear Buscando bajar A los rivales Pero siguen las paredes No hay espacio Ni perdón para ellos La TAM Que logró la supervivencia Ahí Esa granada Quedó dentro Cuidado Cuidado Ahí estábamos Viendo la granada De fragmentación Wide no alcanzaba A rozar el explosivo Y Jota Siéntese Colega Siéntese Aparecía Bardo Y ahora sí Agárrense todos Que todos se salgan Del barco Mujeres y niños Primeros Bajaron al primero Y los chicos De Génesis Ahora sí van a tratar De buscar el rush De manera agresiva Entran por puertas Y ventanas Comenzando a sacar A propios y extraños Wide de buena manera Receta acento En mi casa No perfecto La confirmación Y ahora La TAM Se encuentra En desventaja numérica Génesis Con 13 asesinatos En búsqueda De exterminio Y ahí está Tu vida Dar Carajo Ojo Se los lleva Mira la patrixa Llegó la calaca Y era de fe Era de la muerte Mira que se acaban De proclamar Como Hades Y al inframundo Quintana Se los sacaban Techebar Tremendo Como llegaba Con esa misma granada Seis bajas Entonces Para la escuadra De Furious Gaming Aprovechaban bastante bien La oportunidad Y con el explosivo Terminaban Por reclamar Los puntos A su cuenta personal 12 minutos Con 20 Que tenemos Dentro de este mismo Enfrentamiento 8 equipos Y 26 almas La que nos acompañan En este mismo Mapa de purgatorio Javi Quien va a terminar Por alzar el bulla Aquí estamos viendo La repetición De lo que sucedía ¿No? Anteriormente Que 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 Estaban todos Bardito Intentaba poder colarse Y después Fede con la granada Se llevaba A las 12 escuadras Javi Respira 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 Y lo que ya me da gusto Es que Vamos a tener tiro Va a haber tiro En la mesa de discusión Quintana Me agrada Esos gallitos de pelea Que me trajeron Romeo y Punisher Si traen Hay tiro Ayer Pune Venía Hoy Pune Se convirtió En una persona Mira que si Se estaba tentando El terreno Lo desconocí Completamente Dije no Donde Se ponga Pune a México Vamos a terminar Por poner un ring De box Muchachos Un nuevo pay per view Pago por eventos Para los que no saben Inglés como yo Para subir a Romeo y a Pune ¿No? Te imaginas Unos guantecitos por ahí No La pelea del siglo La pelea del siglo El cubano Contra el argentino Uy ya Ahí está El branding perfecto Gran pelea Y los dos están en forma Así que Yo creo que se arma O sea imagínate Ver a Pune y a Romeo Sin camisa Ya con eso Ganancias Ya con eso Se pagan los boletos Quintana Mientras tanto Desde atrás Estamos viendo Malvinas Dando la vuelta Focus dice Vamos 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 a agarrar posición Ya mandaron Ulises Un costado Pero está peleando De larga El resto de Malvinas Tenemos a Lev Todos bien Detrás de la cochera Viendo que se roban Por ahí Ojo que también Van a tratar de robarse Pero la vida De la viatán Viene Savage En contra de la bestia En contra de la bestia Le viatán Le viatán Le viatán está sangrando Queda solamente Vivo Clos Y le va a tocar Hacerse de humo Javi Si quiere rasgar Más puntos Y aquí viene God va por el primero Va por el segundo Ulises y Flaco Abrieron la jaula Está Lev Completamente Solo Tiro Bull ya llega Y lo remata Desde atrás Encerrado Completamente Solo Tirando Malvinas Se nos va Top 6 Quintana 19 jugadores Todavía con vida Exactamente Solamente 16 de momento Y habrá que ver 19 de momento Y habrá que ver Quien termina Por quedarse De pie 15 minutos Tenemos ya dentro De este Pampa de Purgatorio De aquí nos vamos A Bermuda Muchachos Recordar que Se nos está acabando La fase regular Son nueve jornadas Y esta es la séptima Siguiente fin de semana La penúltima Comienzan a acabarse Los puntos que pueden Los equipos Terminar por Sacar Y esto Pues a ver Como está el grupo sur Va a estar cardíaco Un juego de gato y ratón Me parece La jornada nueve Es lo que nos espera Jornada nueve Complicadísima ¿No? Todavía sobre todo Para el tema del descenso Y también acá en el sur Para el top 6 De clasificación Cualquiera lo puede hacer Todavía Por eso se la están jugando Tanto Por eso vemos equipos Buscando ser agresivos Desde el primer instante Newstar Desde las alturas Y ahí viene Furious Gaming Quiere más bajas A estos dos mineros Se los pueden llevar Les quieren quitar La posibilidad De ese primer lugar Se quedan solamente dos Y con lo que tengan Quintana Con lo que sea Tiren hasta la chancla Para bajarse El resto de Stone Que el uso También la va a contar Se salva de nueva cuenta Stone Quintana Furious Gaming jugando Jugando mucho al posicionamiento ¿No? Les funcionó Se llevaban seis bajas Con ello Llegando perfecto En el timing Y acá Tratando de hacer Lo propio Con los equipos Que no alcanzaban A buscar una rotación Temprana Nahuara Uno de ellos Que se encuentra Quedándose bastante Mermado Por los rayos Gama Ahí lo está esperando Savage Cuidado El Nahuara Tiene que intentar Meterse Colocarse Sí o sí Lo está esperando Savage Lo está esperando Savage Tres, dos, uno Se acuesta Pecho, tierra Pero ya le han terminado Por ver el talón Aparecía Code baja Al jugador De la escuadra De Newstar También bajan Al de Nahuara Javi Le quedan servidos En bandeja de plata Están todos A Merced Agus Va a caer Solamente queda Yekol Completamente sigiloso Y lo vemos Newstar cayendo Flaco Llega Que el uso Le ganó el tiro Yekol Se la debía Y lo acaban De bajar Savage Que reclama Tres equipos Once con vida ¿Cómo queda acá? Solamente tenemos a Furious Que quieren el bulla Le surge Quintana En caso milagroso Que se lo lleven Se van a volver A emparejar Con Swan Exactamente Ahí lo estamos viendo Solamente quedan Pocos equipos Y Savage Con el dorsal Prendido en llamas Desde la zona superior Parece que tiene A Levossi Ventaja Para tratar De sacar Este mismo mapa Ojito también Con Godi Con Furious Gaming Que se encuentran Bastante completos Ya comienzan A enfrentarse Entre ellos Bacaron a Pocos Queda Ulises Y compañía Complicado ahora Para la escuadra Para la escuadra De Godisport Que tiene que frenar La calavera Priio al enfrentamiento Gonzalo Y están en contra Zona Vienen ya las paredes Que quieren llegar No hay lanzapapas Las granadas Ulises Que va a caer Sigue la presión Le están buscando Desde el otro costado Quiro sigue con las granadas 83-110 Y es a Fede Que le termina marcando Pero está con la cord En modo torreta Disparando Bajando paredes Una granada A Fede Que le vacan Bulls Está con el lanzapapitas Están con toda la presión Un flaco acostado Quintana ¿Quién se la termina llevando? ¿Quién va a terminar Por reclamar el bull? Es la pregunta Que está en el aire Javi Tal cual lo mencionas El campo gravitacional Es bueno Se van Otro equipo más Y se convierte En un 1v1 Savage En contra De la escuadra De Furious Gaming La calavera Que puede terminar Por mojar Véanlo ustedes Allá va Tic Allá va Martin Comienzan a buscar Las escaleras de pared Para tratar de recortar Palmos de terreno Y ponerse A disposición de disparo Dylan aguanta De buena forma Pero se le desniega La capa Queda en amarillo y rojo Otra vez Tiki De buena manera Cuidado con Tiki Cuidado con Tiki Cuidado con Tiki Martínez Se suma también La pista Javi ¿Qué tenemos? Tenemos Puuu Puuu Ya Para Furious Gaming Y hasta Pumi Lo grita De fondo Dios mío La que se va a armar Quintana La calavera Después de quién sabe Cuánto tiempo Vuelve A llevarse un Buya Y no solamente Pumi lo grita Gonzo También ha de estar Venga El Buya Venga Ahí está Qué grande Goncito Un abrazo Tenerme Mi compadre También Claro que sí También Pumi Que tiene Material de sobra Pero la mesa de discusión Javi se viene picante Tres mapas restan De este mismo grupo B De la jornada Número 7 Qué linda jornada Y me parece que hay equipos Sí Me parece que hay equipos Que van a tener que sí o sí Apretar un poco el acelerador Pues vamos de una vez Porque yo quiero llegar rápido A esa mesa de discusión Vamos Silvi Prepárate Porque viene bueno el after show Vamos con Silvi Efectivamente viene bueno Porque están contradiciéndose Yo te dije Yo le dije Yo espero que Pumi Esté preparando ya Las lentes de sol Porque bueno Victoria para Fury 10 eliminaciones Con un Fede Que estuvo bastante prendido Y bueno también Hay que reconocer El esfuerzo de Savage Que se lleva 12 eliminaciones Y un Fede Un Fede Perdón Un Code Que se llevó 5 de ellas Y que también estuvieron Bastante bien Vimos que no aprovecharon Tanto el desnivel Pero bueno Lo hicieron muy bien Y empezaron a atacar Desde pronto Vimos que en la primera tormenta Wild Empezaba con ese estilo Que llevaba ya Dos partidas atrás Buscar el Rage Buscar los equipos Y castigar Desde los inicios Pero no le salió también Si tuvimos a First King Por parte de Digeto Contra Malvinas Sin embargo A partir de ahí Se encuentra contra Furious Se encuentra contra varios equipos Y aparte Genesis Es el que remata A los chicos de Wild Aquí vimos como Stone Consigue castigar A los chicos de Swan también Y intenta rescatar a aquel otro Sin embargo Aparece God Aprovechar el bug Y hay que dejarlos Con solo dos jugadores en pie A los jugadores de Stone Movistar Tenemos que seguir A Swan En 11a posición Como veíamos Y en esta décima Vamos a ver justo Cómo se va Latam Porque pese a que tenemos Varias batallas Es Genesis Quien empieza el racheo intenso Contra los chicos de Latam Empieza a castigar bastante Se les meten hasta la cocina Y bueno Pese a que empezan a caer un poquito Porque hubo guadañazos Por doquier Al final consiguen llevarse la batalla Pero cuando consiguen ganar Aparece Fede con una granada Y consigue llevarse A todo el equipo de Genesis De un golpe Cosa que bueno Tuvo que pegarles bastante Puesto que estuvieron Pues un rato Con esta batalla Que estamos viendo Bueno en repetición de vuelta Que justo cuando veíamos Que se llevan esa victoria Uy Tiene Aparece a Fede Que yo creo que ni lo contemplaban Al equipo de Phoenix A partir de aquí Vemos que esta octava posición Va a ser pues obviamente Marcada por los chicos De Savage Porque consiguen llevarse a Latam Bastante pronto A castigar Con todo Y paralelamente Teníamos a God Que se encontraba con Malvinas Y bueno Así va Latam en octava Como vamos a ver justo en pantalla Y God Consigue llevarse a Malvinas God también estábamos Como veíamos Buscando el racheo constante Pues era una cosa Que estaba haciendo igual Sin embargo A God le salía un poquito mejor En este resultado Savage también castiga a Newstar Y lo deja en sexta posición Con dos eliminaciones En el bolsillo Newstar perdón No Nahuara se va en quinto Porque pues no consigue Sumar eliminaciones Y Stone se va en cuarto Y Go se va en tercero Y aquí este último enfrentamiento De Savage contra Fury Muy bien realizado contra Fury Porque empieza a buscar la espalda Consigue meterse En una parte lateral Que no consigue ver Savage Bastante muy bien Y aquí bueno Casi consigue la heroica El jugador de Savage Pero bueno Eran como tres contra uno O dos contra uno Si no me equivoco Y pues se les complicaba bastante Consigue bajar a un jugador Y además pues esa historia Fue muy difícil De superar Primer lugar para Nahuara Que por ahora empata Con Stone Movistar Javi grita a lo lejos Tenemos Fury En tercer lugar Con treinta puntos Veintinueve para Latam Cuarto Cuarto lugar Quinto lugar para God Con veintiocho Veinticinco para Savage En sexto Remontada Apoteósica de Savage Que viene de la docea posición Al sexto lugar Con esos veintiún puntos Que logra en esta partida Igual que Fury Que venía de la posición Número diez Estuvimos aquí en tercer lugar Importante movimiento Al igual que God Que también aparece de nuevo Tenemos aquí Malvinas Que se intercambia con God De quinto a séptimo lugar Con veintidós Veinte para Swan Que bueno Aparece de la sexta posición A la octava While en novena Que pierde la cuarta posición Con veinte puntos Dieciséis para Genesis Catorce y trece Para Leviathan Y Newstar Que bueno Newstar Pese a que ahora Consiguió un puntito más Que la anterior partida Pues tuvo una jornada Que empezaba pues con Una tropezadita Por así decirlo Vamos a ver Cómo consiguen remontar Porque todavía estamos En el eje de las jornadas Estamos para pasar A la cuarta partida Quedan tres partidas más Y bueno A partir de aquí Antes de pasar con la mesa Que se va a aprender bastante Vamos a leer un par de tweets Para ver cómo están pasando Ustedes desde sus casas Y bueno Yo me siento en mi silla Pugar bien cómoda Mientras le va a Ángel Que dice Hola un saludo Javi y Alana Aquí viendo la FIFA early Desde Nicolau Un beso para Elena y Silvi Y vamos a ver Este no es mi tweet Pero no pasa nada Ahora se los dejo Para que luego no le pongan A cualquier silla Gómez por ahí Y se quede completamente Sacada de onda Y vamos a ver Ojalá que Becario ponga Mi tweet Mueven beso para ti Ángel Gracias por tu mensaje Y disfruta mucho De las partidas del Nahual Tenemos a Sugar Sugar Baby Mon Tenemos a Free Fire Latino Disfrutando la transmisión De hoy con mi novio Saludos desde Panamá Vamos Daviatam Un saludo para ti Sugar Bueno Daviatam ha tenido Un par de tropiezos Pero vamos a ver Si consiguen remontar Tenemos el último tweet De esta sección Que sería de Chulito Que dice Soy del barco de Alan Aquí viendo lo mejor De mis amigos Al ambiente No tiene barco Saludos a mis amigos Tego y Comandes de Perú A Agus y Alan de Argentina Como me separan Y vamos con la mesa De discusión Para que se prenda Esta fiesta Vamos a ver Y me hace una palabra Creo que ahora Le voy a dar la palabra Directamente a Puno ¿Qué pasó? Sin palabra Que hermoso domingo ¿Qué quiere que te diga? No se puede ganar siempre A ver Se gana un round A ver Se pierde el que sigue No, pero esto fue knockout Esto fue knockout No, tranquilo Fue directamente knockout Vamos tres partidas Puno y relájate Van tres partidas nada más Deja que acabe la jornada Y entonces vemos si fue knockout o no Por el momento está bien Puno llega a 30 Pero todavía no acaba la semana Todavía no acaba la jornada Igual va bajo suena Así que Tranquilo Yo solamente disfruto este momento Si no nos queda más que disfrutar Por lo que acabamos de ver Porque bueno Es una locura Yo tampoco sé que está pasando Y precisamente El equipo destacado Al menos en esta ocasión De Euphorio Se llevó Todos los reflectores Pero Savage ¿No? El trabajo que hicieron Estos muchachos en general Porque en verdad Cada uno de ellos Hizo kills Sorprendentes Entonces Más que merecido Romeo Y aquí no tenemos Por qué pelear ¿Verdad? No, acá todo bien Me parece que lo de Savage Es destacable Porque como venía No venía nada más De sumar cuatro puntos En las primeras dos partidas No venían haciendo bien las cosas Y bueno Para la tercera Cambió la mentalidad Cambió en el chip Empezaron a rushear Y se acordaron Que podían ganar Cuatro contra cuatro Así que Felicidades para los chicos de Savage Por quedarse con ese equipo destacado Y bueno Mención para también La gente de Furious Gaming Que se pararon duro Esa es la realidad ¿No? Jugaron un gran tercer mapa Increíble lo de Furious Y contento por Savage Porque Kode y Bulls Son parte de mi equipo Kode Vos preguntarás Quien lo descubrió también Así que te la dejo Quitando Tengo a uno En la mesa de acá Siendo que él descubrió A todos los de norte Acá tengo a otro Que me está diciendo Que descubrió a los mejores de sur Somos unos cazatalentos Con Javi Los cazatalentos Número uno De la Free Fire El lugar opuesto Pero cumplimos la misma función En el universo de FIFA Y bueno También el MVP Que seguramente Puri también va a quedar Bastante contento ¿No? Fede Para Furious Gaming Con cuatro eliminaciones Que bueno Es que ya Qué más quería ¿No? Esa granada Hizo todo Básicamente Pongo que decir ¿No? Esa es la realidad Pongo que decir Gran trabajo en general De Furious Fede destacó un poquito más Pero en general Creo que todo el equipo Martín P por ahí Tuvo jugadas muy buenas DJs al final También fue el que El que logró Por ahí las eliminaciones En contra de Sachs Entonces Feliz Feliz por Furious Me decían Pero bueno Es una alegría Después de tanto Para toda la gente Furious es uno de los equipos Que más gente tiene Detrás de ellos Y no están acostumbrados A estar en la lanchada posición Esta es una alegría Pero les queda mucho camino Todavía por delante Ojalá les vaya bien Y saquen a flote esto Porque Furious Gaming Uno de los isports Con mucha historia Y más pesado De todo En Latinoamérica Ha sido Pues sí Realmente un pesar Para los chicos De Furious Gaming Bueno rápidamente En los líderes de eliminaciones Pues bueno Obviamente Cody Bulls Ahí Dominando Estos líderes de eliminaciones Pero bueno Vamos a pasar Ya directamente Que ya siento Que se me está acabando La jornada Muchachos Y a ver qué pasa A ver quién se lleva Este knockout Así que vamos Con los cánceres De una vez Pues ya estamos De regreso ¿Cómo? ¿Cómo quedó el marcador? Las tarjetas de la Quintana 10 puntos Para Puni 6 puntos Para Romeo Se cayó a pedazos Se cayó a pedazos El mexicano El mexicano Lamentable Llega Argentina Round Round ¿Cuál está Jorra Free Fire No sé Sí Como si tú eras muy mormado Dejaste dos ventanas abiertas ¿Verdad Quintana? Sí Dejé la ventana abierta Ayer en la noche Y no se metió nada Yo estaba esperando Que se metiera alguien Para platicar Me sentía solo Se metió a la brisa Nomás Y Amanecimos Mormadísimos ¿Quién Está en la primera De la general Alan? Uff Ay rico 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 Y sin bollas Y sin bollas Es la constancia Este juego Se trata de constancia Si haces dos bollas seguidos Y luego después Te quedas a pedazos Los tres mapas restantes Claro Obviamente la constancia De poder quedar top 3 Y cosas por el estilo Pues a ver Que te termina por ayudar Muchísimo más Y eso Mineros Lo conoce perfectamente Me parece muy rescatable El trabajo que han hecho Porque Mineros No era un equipo Que fuese Pues a ver Con tantos reflectores Y en esta temporada De clausura Están terminando Por romperla Tremendamente La rompieron durísimo Y mira Aquí estamos con Fede El señor Granadaso Se bajó a todo Genesis con una granada Dos mil setenta y dos De daño Cuatro eliminaciones Ni una de ellas a la cabeza Fue simplemente La granada En la mira El MVP de la partida pasada Dos minutos de partida Alan Y ahora la calavera Decide ir a un lugar Mucho más tranquilo ¿No? Para aguardar Para que no tengan Disputa en la caída Realmente es la ventaja No en hangar están solos Pero saben que en Clock Tower Hay muchos Muchos equipos pesados Alan Estuvo bueno el round Me gustó Me gusta Este tiro constante Este vaivén Entre la mesa Discusión también Está bueno Está bueno Puni Habrá que ver Si es que podemos Sacar los millones Muchachos Todos corazones En el chat Si quieren que se quede Puni Bueno Bueno Hay días Hay días que no los gana Puni Dice bueno Ya estoy en otros jueguitos Ahí Metiéndole a las inversiones Que a las criptodivisas Está casado Me acuerdo del video de Puni Cuando llegaba a la meta De suscriptores en Youtube Que destampaba Una champagne ¿No? De manera lamentable Porque se le cayó en el balde Hay que enseñarle Sí Pero esa champagne O sea Lo que se cayó en el balde Era mi salario del mes Imagínate Tremendo Tremendo Ay amigo Ay amigo Pues linda jornada Tres minutos Y no hay posibilidad Mira quien también Está llegando a la casa Savage Le quiere llegar A los chicos De Cod Esports Que siguen buscando ¿No? Tratando de embalarse La clasificación Y Alan Esta jornada Las últimas dos Es muy probable Que lo juguemos Con otro metajuego Completamente distinto Sí Porque se ve en actualización Probablemente las granadas Ya no vayan a estar Tan fuertes ¿No? Habrá que ver Cómo termina por acomodarse El meta Porque lo cierto es De que se generan cambios Y nosotros solemos Tardar un poco más En adaptarnos Yo esperaría El mismo metajuego La verdad Al menos La primera semana Posterior del cambio Y después de eso Ya como ver Qué está haciendo el vecino Ahí sí comenzar a acomodarnos Por acá Lulu nos dice Con el hashtag Free Fire League La risa de Javi Baker Y Alan Kuhme Da años de vida Apoyando siempre a Savage Saludos desde México Nos dice Lulu Mendoza Un abrazote enorme Y un besote también Cómo no Sí Un beso gigantesco También para las comadres Que nos están viendo aquí Con nosotros La verdad Espero que estén ahí Con su cafecito Con su tecito Bien desayunadas Ahí preparando Cómodas Cómodas Igual que mis camaradas Que ya sabemos Que los panas también Todos en Discord Pónganse como Sigan compartiendo La transmisión Que hay código Muchachos Hay recompensas Por estar aquí Pasándola bien ¿Quién te da eso? ¿Quién te da eso? Solamente aquí Javi En la mejor transmisión Del mundo The Worlds Si es que son del norte Del país Ahí se la saben Muchachos Of the world Of the world Yes Vamos a terminar Por hablar inglés Yes of course ¿Qué nos dice Virgo en el hashtag? San Bencario De la producción Que hoy no se trabe La transmisión Hashtag Seguimos en el bar Con Alan Solteroskis Por si te gustó Jajajajajajaja Saluditos a los casters Y a la mesa de discusión Y también a mi dúo Y mejor amiga Masher Vamos Arroba Stone Esports Team A mí se me hace que ver Pronto me va a acompañar En mi barco Saludito mi hermano No, no, no Este déjamelo acá Aguanta el barco De la soltería Raza ¿Qué onda con Javi? Gente chat ¿Qué onda con Javi? Nos está queriendo Pouchar A nuestra tripulación ¿Cuántas las pagas Quintana? Tenemos la mejor Tripulación de todo el mundo No es suficiente Con las monachinas No, no, no Aquí somos una familia Al rato cocinan Los que vienen de Perú Y comemos cevichito Bastante bueno Luego en México Los que son del norte De la país Ponen la carne asada Nos pasamos tips De cómo mantenernos solteros Oye, ¿sabes qué? Esta loción no te la compres Mejor a Cimero A Rice Damos tips Las siete machos Sí, sí, sí Las siete olores Es un barco muy divertido Sí, me imagino Todos los viernes Tenemos una fiesta De la soltería Ponemos rolas Donde dicen ¿Dónde están los solteros? Y toda la tripulación No la pasamos bien No la pasamos bien En este barco No te lo voy a mentir Sí, me imagino Acá Nosotros hacemos nuestro grupo Ahí jugando Escuadras completas Entre dos dúos De partimos Entre Rush y desde atrás No, Quintana No sabes Lo bueno que es Yo la otra vez Volteé a ver aquel barco Muchachos Y los vi ¿Cómo se bajan a White? Quintana Ándale, cámbiame la conversación Antes de que te coma a mí Oja Seis minutos con treinta El hijo termina Por confirmar La baja de White Y la baja en solitario ¿No? Sí, me gusta mucho La dinámica ¿No? Esa de De los De toxicidad ¿No? De dónde estabas ayer ¿No? El curso de dónde estabas ayer Y qué es esa fotito de Instagram Me gustó Me gustó bastante No creo que la quiera No creo que la quiera En mi vida ¿No? Pero bonita Bonita Esa tipo de voz No lo dejamos Yo me quedo con mi buena chita No me quieras venir a vender humo No, Quintana Se hablan las cosas Se mejora todo Ah, bueno Pero no me digas A mí también Aquí en el barco de la soltería No nos preocupamos por eso Ojo, ojo, ojo Ahí tiró A ver, cuidado Ahí estamos viendo A God flaco Comienza a buscar sí o sí Algún ángulo de disparo No alcanza No es buena la proactividad Focus tratando de poder buscar Un pequeño resquicio Pero van cautelosos Con cortes milimétricos Javi Savas Podría tener enfrentamiento Al igual que la escuadra De God Dígenes Están todavía buscando Es la casa de God Sabemos que siempre Se marcan este tipo De recorridos ¿No? Aquí nos quedamos ¡Oh, oh, 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 oh! Lo agarraron mal parado No supieron ¿Dónde estaban? Y ya le cortaron La inspiración No hubo pierna Que aguantara La matralla Que llegaba Y desde atrás Van a buscar otra posición Para buscar el duelo Simplemente de larga Ya está fixa Tratando de subir a la L Desde atrás Kiro buscando La rota Está también Ojo Ahí es un tiro De a tres Quintana Ya sabe Se podría llevar También este duelo Uy, cuidado Desde arriba Comenzaba Kiro A lanzar pequeñas lanzas De disparo No alcanzaba A encontrar la humanidad De los adversarios Y de nueva cuenta Volvimos donde empezamos Bastante cercas Pero Sin enfrentamientos Todavía 46 supervivientes 12 equipos A 8 minutos De jugar Se juzgue usted Que tan lento Va el enfrentamiento Javi De esta partida La verdad es que Que si va Algo lentito Va un poquito calmado Unas cuantas bajas Aisladas Pero nada Que terminara definiendo Ya tenemos a Newstar Desde el otro costado Que el uso A tratar de rearmarse A reconstruirse Kiro Bulls Crow Y aquí nos escribe Alexander Arroba Free Fire Latino Saluditos Para el Alt Star Aquí viene La Free Fire League Hashtag Free Fire League Jornada 7 Saluditos para todo Y quiero entrar al barco A la soltería Camarada Saluditos desde Perú Bienvenido 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 Al barco Camarada Así hablamos nosotros Y nos saludamos Somos camarradas Somos camarradas Hay una mezcolanza Medio rara Quiero Quiero todos Muchachos En el chat No importa Es el barco Es mi barco Y hablamos como queremos En nuestro barco Hablamos como queremos Crowboy llegaba Y llegaba de buena manera Terminaba Por bajar a Martín Pilos Que amarradas en el chat Ya haciéndose notar Muchachos Gracias por mantenerse En este mismo barco Había un comentario Javi De hecho en el chat Que decía Que esta partida Iba tan lenta Como su internet Para que esto no te pase Entérate que hay una promo Súper buena Para todos los que juegan Free Fire Si tienen Telcel Pueden comprar un game pack Incluye un ticket De diamante royal Incubadora Darma royal 40 mil de oros Además de dos horas De internet Sin límite Por solo 35 pesotes Consiga el tuyo Visitando el sitio ClaroGaming.com.mx Da clic en el segundo banner Y compra directamente Con tu número Telcel Es demasiado fácil También le puedes dar clic En la liga Que te va a dejar El becario en la descripción Un agrande el becario Que siempre nos ayuda A tener estos recursos Como un buen internet Así que ustedes ya lo saben Que el buen internet Dos horitas ilimitadas Y muchas cosas más Vayan de inmediato Por su game pack De Telcel Alan La zona quedó Del lado derecho Se nos fue muy para la derecha Donde está Swan Donde está También cerca Podría tener un recorrido Por ahí la gente de Furious Que se está moviendo Desde las orillas Dice bueno Vamos a tratar de acomodarnos Complicado ver Si alguien entra por peak Y la zona de campo abierta Entre mil y el mismo peak Es complicado la posición Habrá que utilizar vehículos Habrá que tener algo Que te pueda dar Un poquito de barreras También ya Que se vuelvan naturales No lo sé No lo sé Cómo vaya a cerrar Si cierren peak Va a ser realmente Una complicación gigante Exactamente Mira que bonito Que bonito siento La gente ha puesto ahorita Camarradas en el chat Grande Toda la tripulación Gente que está terminando Por vernos a través De la Free Fire League Ahora cada que me envían Mensaje muchachos Tienen que saludarme así Como camarada Porque si no No lo voy a terminar Por reconocer Dentro del barco Cuidado Aparecía Panic Tremendo Como bajaba Y confirmaba El asesinato En contra del jugador De la escuadra de God Panic perfecto Pero Klaus Paga directamente Con su vida Lo tiene entendido En el piso Tienen que prestar Los primeros auxilios Javi tenemos Emprentamiento Godis Por enfrentándose A la escuadra de Leviatán Y se está plantando duro Mira nada más Desde la L Hay que bajarse del barco Como Quintana En las próximas dos semanas Va a buscar Panic Desde atrás Está todavía Tomás Buscando entre orillas Bajar de inmediato Del segundo piso Panic ha sido lastimado Estamos en un 3 contra 3 Probablemente No Ya lo están reincorporando Se están preocupando Ojo con esa granada Le va a llegar solamente La cegadora Lleno de recursos explosivos Diego que tiene que plantarse duro Dos contra cuatro Y ahí viene el papazo Quintana El primero para abajo Tiene que disparar Una cegadora Simplemente absorbiendo El daño de la granada Panic Que la temporiza Que la prepara Que está cocinando Como Master Chef Otro más para abajo Mira nada más Ulises Como se termina por plantar Le van a levantar Queda uno Quintana Acabar acá A ver cuidado Tremendo Como termina Ulises Por sentarlo Es buena La proximidad Pero le llegaba Por un costado Perfecto Crowby le ponía El shot down En toda la cara A Savage Intentándose unir A la fiesta Javi Escuchó música A unos kilómetros De distancia A unas cuantas cuadras Y dice que 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 Me parece que acá Podemos terminar Por meternos o no No Savage no quiere terminar Por pelear Madre santa Tenían todo para ruchar Pero deciden simplemente Jugarla De manera lenta Pero segura Lenta Tranquila Como el perrante Higuito Estamos viendo ahí Del otro lado A Croa Que todavía sigue Buscando disparos Tomás Solamente guarda Posición y postura Ya sabe Savage A quien podría llegar A castigar un Leviatán Que no logra El objetivo Que estaba buscando Aún así en la partida Están sumando De a tres puntitos Onceava posición Es lo que les podría costar El caer En este instante Casi 13 minutos Está cerrando En Piquintana Hay que reclamar Casitas Porque el Ruiz Se va a poner De apesa Y sabroso La verdad que sí La verdad que sí Ahí lo estamos viendo Desde arriba El equipo de Génesis Desde el Granero Intentaba Poder sacar Un poco De información Pero no se cruza Una sola alma Quedan muchos equipos Javi Demasiados equipos Son once equipos Minuto trece Otra vez Las Granadas Van a terminar Por marcar La diferencia Probablemente En este mismo palmo De terreno Agus En complicada situación Muy tocada Su barra de salud Tiene que comenzar A quemar kits curativos Ya los chicos de Stone Se meten A palmos De zona segura Y van a ir a buscar Sí o sí Al Nahuara Tienen que buscarlo Y ahí está Yekol Bastante lastimado Que el uso Que va a buscar El rushe Uy Agus casi cae Estaban haciendo demasiado Pero vienen las paredes Pereira que se prepara Para granadear Quien va a ser el primero Que va a tratar de lastimar El bien De la tambres de atrás Se dieron cuenta Y eso se les podría complicar Para la supervivencia Once equipos Cuarenta y uno Y están teniendo El duelo de la vida Alan Exactamente Había un tipo Que terminaba por decir Que no leíamos el chat De la transmisión de YouTube Si lo leemos Mira Ahí está Leandro Juan FF 4-4-4 Piero Aaron Boll y Roblo Ah no ese es otro juego Dice Jabil André Pero aquí está Pero aquí está Uy Pero allá anda No pero allá anda Cuidado Aparece perfecto Culuso terminaba Por buscar la proactividad Desde arriba Jota intenta castigar A la escuadra de mineros Ni el pico y la pala Salva Pereira Lo tiene entendido en el piso Y la confirmación Que todavía Está pendiente De hacerse notar 14 minutos de juego Javi Casi media hora Mitad de media hora De enfrentamiento Y los equipos Ahora si es momento De que comiencen A enfundar sus armas Nos quedan 4 minutos De partida Alan Es por la categoría Por como duran El juego En cuanto a las zonas Martín Pee Va a llegar de atrás La calavera Se quiere salvar Alan Le pegan primero Pero no terminan Por buscar la confirmación Están en la casa Están en la casa de techo verde Donde está la tirolesa Ya están buscando Entre casa Doble balcón En la L Y la cabaña La TAM Que viene de la parte sur De PIC Están en este mercado Buscando el duelo Buscando el encontronazo Viene Dilan Buscando el zig zag Otra pared más Y Dilan está buscando Meterse Incorporarse PIC está haciendo daño 11 equipos todavía Y hay golpes En todos los costados Alan Ahí estamos Viendo el cambio de mira Para tratar De que precise Que se pinta en rojo Directamente el señalador Para tratar de soltar Los disparos Le sirve con uno Bajan Al jugador De la escuadra De la calavera Furios Que ya había terminado Por mojear Dentro de esta misma jornada Ahora se ve En una situación No tan favorecedora Los chicos del Naguará Desde atrás Rotando directamente Junto con la zona Que tan bueno es eso Habrá que verlo En los próximos minutos 45 No 15 segundos Javi Para que los rayos gama Se sigan reduciendo Y ahí si los equipos Me parece Que ya están muy comprometidos Ojo Lauta Se les fue el granadero La gente de Naguará Acaba de caer Le dieron pisón Quintana Y viene Jekyll Todavía preparándose Doble Vector En sus manos Skinner Que se va a bajar Atratoquín Intercambian Pereira va para abajo No sé si lo terminan levantando Pero se dan vuelta Buscan presionar 16 minutos de partida Wild desde esta casa De los balcones Teniendo ya Airdrop Para tratar De tener mejor precisión Sobre sus rivales Algo de altura Vienen las granadas Precalentadas Está tratando De darle La cena Adelantada Mati desde atrás Está buscando otra batalla ¿Quién es? Una pared Solamente para cerrar La incorporación De los rivales Y usted desde afuera Tiro en contra de Savage Exactamente Ahí estamos viendo El Franco A larga distancia Pega en amarelo Tiene tendido En el piso a uno Pero la confirmación Todavía no cae Para la escuadra De las estrellas Jota muy tocado Manda a pulso a casa Del otro lado Capitán aparece Pero no era del barco De los camaradas Y terminan por echarlo a patadas Era un impostor Javi Lo aventaron De la tripulación Y de otro lado Cuidado Que Skinner Intenta En contra de Savage Madre santa Vaya mar de almas Hay en ese palmo De terreno Disparas al aire Al piso Javi Le pegas a alguien Es complicadísimo Quintana sobrevivir por acá Mientras veamos a Joaco Bailar como soporte Lo que hace Génesis Es pararse Y llevarse a los rivales Y usted también va por Savage Swan que busca Seguir sumando Estamos en el top 7 Todavía buscando Más asesinatos Y en Aguera Nos quedan dos Y ahí tenemos el uno En contra de Santigar Agus podría caer El picho que se acaba De doble activar Vemos a Bran también En contra de la zona Es momento de recuperarse Cuidado con las granadas Una que baile Y se van todos para abajo Jan se lleva a Bardo Del primero Va por el segundo Lo termina confirmando Están avanzando Comando con el papazo Ahí viene Van a bajarse en Aguera Va a buscar por la ventana Ojito que los puede llevar Mineros acá En la séptima Quintana Solamente queda Bran Para el Aguera Ahí estamos viendo A Comando Cuidado Es buena la granada De fragmentación Habrá que verlo Si cae Entonces Kiro Por parte De la escuadra de Savage Se lo lleva a los rayos Gama No termina por dar El asesinato Pixa muy toqueado Termina por besar el piso Lo van a confirmar Ghetto Es buena la proactividad Y Swan se va Por ello en quinta posición Wilde intentando aguantar Cuidado que Genesis Queda solamente con Skin Bran intentando Izquierda a derecha Newstar Tratando de poder borrar Ambos Ya terminaron por quitar Al equipo del Naguará Me parece que esta partida Está más que decidida Está decidido Y mira nada más Newstar va por Genesis Es momento del último escopetazo Mati lo sigue buscando Va para abajo Gastón dando la vuelta Sigue presionando Quintana ¿Qué tenemos Alan? Tenemos Buu-ya 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 Brandyuster que encuentra otra vez el camino Las constelaciones se alinearon Y otro Buu-ya Brandyuster se ha logrado Ahí está entonces Barras Barras Pensan las muchachos Tremendo Lo que terminan por hacer Y quiero mandar un pequeño saludo Porque ahora sí Cuando me escriben como camaradas Me tocan el corazón Porque ya sé que son parte de la tripulación Para Julie y Denise Que de hecho sí está enfermita No trabaja como tal En el tema de Un abrazo Vaya médico Dice por allá Que la enfermera está enamorada De nuestras voces Que si pudiéramos decirles Algunas frases Como la del gato con botes En mi vida he visto la del gato con botes Pero no me acuerdo Deja buscar el diálogo Y más adelante Está medio complicado Yo me acuerdo Por ti maybe Sería Batman Pero no me acuerdo Como Sería Batman Tiene como un acento ahí Medio francés Pero Si Vamos a frases De las Europas Por ahí tendríamos que preguntarle a Silvi Si no hace el paro Si no Javi me parece Vamos Vamos con Silvi Por favor Ilumíranos ¿Qué pasó en este cuarto partido? Vamos con Silvi Pues de esta cuarta partida Si les puedo hablar Ya del acento francés Ahí se me complica tantito Pero bueno Independientemente de eso Vamos a recordar Que Neustar se llevó a la victoria Con nueve eliminaciones En esta partida Que fue una partida caótica A más no poder Quinta tormenta Once equipos en pie ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién sabe qué fue? Pero al final Era una cuestión De quien se cruzara antes Era el que recibía los balazos Porque pues Era ya Pues no dejarlo a la estrategia Sino un poco a la suerte Y que la tormenta no cerrara En tu contra Empezamos a ver que en la primera tormenta Hubo saludos Hubo cosas Ahí God se encontraba con Savage Luego se encontraba con Leviathan Luego se encontraba con Genesis Se encontró con Pues todos los que había en esa área Y al final De tanto intentar rotar Pues al final Se iban pronto Los chicos de Godisports En doceava posición A manos sobre todo De Leviathan Y Savage Que eran los que más Les acababan castigando Genesis tuvo Muy buenos momentos Sin embargo No consiguió concretar Al cien por ciento Todo lo que podía haber hecho Pero sí se iba en un segundo lugar Bastante importante Siete eliminaciones Por parte de estos chicos Aquí veíamos bueno Cómo acribuyeran a este equipo Por parte de varios de ellos Y hasta la cuarta Empezamos a ver un poquito de acción Ahí por parte de Furious Que se encontraba con Latam Hubo un par de solos También estaba Wild Con Furious Con Malvinas Y con Genesis Todos en la misma fiesta Todos en el mismo barco Aparte de aquí vimos Que Swan también se encontraba Con Nahuara Conseguían castigar A uno de los jugadores Y pues se seguía avanzando La partida Y todavía no terminaban De concretar nada Malvinas que sí Conseguía llevarse A un jugador de Furious White también conseguía castigar A un jugador de Furious Al final Nunca hubo Realmente Un racheo Cuatro contra cuatro Fue un racheo de dieciséis Contra otros dieciséis Y se complicaba bastante Aquí Latam Se metía a la casa Sin embargo Lo dejaban en el piso Un poquito porque se metía Con varios jugadores Y se les complicaba un poco Ese tipo de racheos Aquí lo que pasaba En esa partida En un resumen grande Fue pues una fiesta Porque no podíamos Definir bien bien Qué equipos iba A través de qué equipo Fue una cosa de todos Ningún equipo se fue Fuera de esta partida A manos de un solo equipo Sino que aquí hubo Un poquito de repartición Aquí Swan aguantó Bastante bien Un sexto lugar Para Savage Quinto para Swan Cuarto para Wild Que lo hizo bastante bien también Nahuara se va en tercer lugar Con dos eliminaciones Y un prank Que estuvo escabullándose Todo lo que pudo Y vemos que Genesis Contra Newstar Pues aquí era un poquito Cantada Un skin que se quedaba Completamente solo Intentaba esquivar un poco Al resto de los jugadores Pero bueno Tenía toda la escuadra De Newstar Persiguiéndole Como se fue el gato Y el ratón Y bueno Era cuestión de tiempo Que el jugador De Genesis skin Se fuera en segunda posición Y le dieran esa victoria A Newstar Que bueno Tuvieron la paciencia Y una rotación Bastante extraña Para poder llegar A estos puntos Nahuara Sigue en 49 puntos En primer lugar Con una diferencia ya Pues un poquito mayor De 5 puntos En comparación con Stone Que se va en segundo lugar 34 para Newstar Que recorta aquí De 12a Esto es un espectáculo De 12a Posición Se va a la tercera posición Con 21 puntos 33, 33 y 32 Para Wild Savage y Genesis ¿Qué pasa aquí? Wild viene de la novena Savage viene de la sexta Y Genesis viene de la décima Entonces bueno Lo que hay que recordar En esta jornada Es que no hay nada escrito Y que por ahora Quién sabe Cómo vayan a quedar Estos equipos La TAM Que pasa de la cuarta A la séptima Con 32 30 para Furious Que en este caso Furious pasa de la tercera A la octava 29, 29, 29 Para Malvinas Swan y Godis Por Silbertán Con 19 Un cambio bastante importante Para estos equipos Swan que baja un poquito God que se va De la primera tabla Y bueno Por parte de Malvinas Que estaba de la séptima Se va pues a la novena Complicada Partida número 4 Completamente sorpresiva Y estresante No solo para las personas Que lo estuvieron viendo Sino para los mismos jugadores Que no pudieron completar Ninguna de las estrategias Que tenía pensadas Pero bueno Vamos a recordarles La segunda parte Del código Que ya está a punto De salir Para que ustedes Ya vayan apuntando YPM7 Estos serán Los cuatro dígitos Siguientes Y bueno Vamos a pasar a los tuits De una vez por todas Para ver Qué opinan En la mesa de discusión Y vamos a leer Qué opinan ustedes también Desde la plataforma De Twitter Tenemos ahí Un par de mensajitos Preparados Para ustedes Y el primero De esta sección De la partida Número 4 Va a ser Bueno Vamos a ver Ahora que cerca Pero igualmente Recuerden Que sí les leemos En el chat De las transmisiones Pero podemos leerles Aquí en vivo Y en directo Si ustedes nos sirven Con esa plataforma Tenemos a Rorman Que dice Viendo una semana más Esta gran liga Apoyando a los dioses Y un saludo Para el clan Parceros Junior Y un saludo Para Javi Alan Y el grande De Puri Gracias Rerman Un beso Y gracias por tus saludos A todos los participantes Usumaki Naruto Que dice Uy estoy seguro Que es amigo De Alan Dando el aguante Un fin de semana más Su Dijera Javi ¿Cómo andamos? Mucha discusión La hermosa Silvia Y los preciosos Casters Bien Desayunados Saludos Oh Que lindo Naruto Se preocupa por nosotros Por nuestra salud Y bienestar emocional Gracias por preocuparte Por nosotros Un besito para ti Desde aquí Ángel Love Que dice No hay nada más emocionante Que verla Free El domingo Y escuchando A los mejores casters De la TAM Manden un saludo Por cierto Lena Te ves hermosa Ángel Gracias Ya lo sabíamos Que no soy hermosa Pero bueno Nunca está mal Que se lo recuerden Porque luego Se me pone ahí Tristilla Vamos con la mesa de discusión A ver que dice En esta partida Cuatro que estuvo Caótica Caótica Vamos a ver Sí La verdad A veces me pone Tristilla Pues tener que estar aquí ¿No? En esta mesa de discusión Con estos dos Pero la verdad Es que me gusta Lo estoy comenzando A disfrutar Porque No sé muchachos ¿Qué pasó En esta cuarta partida? Creo que aquí El round está Un poquito parejo ¿No? Está empatado Sí No hay calor En el tiempo Yo creo que vamos a coincidir Acá Creo que vamos a coincidir Mirá Creo que En esta partida Vemos un retroceso En Sur Porque Está bien Furious Sacando la pelea Con Romeo De Furious Que murió Décimo primero Pero Era Pick Así de chiquito Y estaban todos O sea No se rugea Hay que esperar al final Es un juego muy estratégico El que está tratando de hacer Sur Si mirá lo que hace Norte Pero bueno Si algo le había caracterizado A la región del Sur Era este juego agresivo Ese juego de rugeo Ese juego de cero miedo Y que no lo estamos viendo ahora La meta de Granadas Tampoco te ayuda demasiado ¿No? El hecho de tener que esperar A que no te caiga una granada De cualquier otro equipo Tener que cuidarte siempre La espalda Izquierda Derecha Y bueno Al final de cuentas Se nos deja con una partida De 16 minutos Donde no pasa nada Y en los últimos 3 minutos Se nos caen 11 equipos Así es como fue esta partida Hay poco que decir Es la realidad Una de las partidas Menos espectaculares Que hemos tenido En toda la Free Fire League Sí, realmente creo que fue Bastante parejo en general Pero lo que sí está destacable Es obviamente El equipo ¿No? De esta cuarta partida Que se quedó con la escuadra Que se llevó este Voy a por supuesto Newstar Digo 21 puntos Y bueno Muchos sí le apostamos ¿No? A nuestro top de predicciones A este equipo Pero era lo que necesitábamos ver Ahora Que bueno Estoy un poco sorprendida Por esta jornada en particular Pero bueno Ahí está este equipo destacado Y por supuesto Pues de paso Sonó el MVP Que se quedó con esta misma escuadra Con Mati Romeo Sí Un equipo de Newstar Que bueno Mucho se le ha criticado Desde que no juega Stewart acá Que no daban el ancho Que era Stewart y tres más Ahora bueno Sacan la casa Peleando por ese primer lugar Contra Leviathan Que bueno Lo de Leviathan Empieza ya a ser preocupante Puni Segunda semana consecutiva Que no dan el ancho No sé si es la mufa No sé que si es la confianza No sé que esté pasando con Leviathan Pero se me hace increíble Que estén hasta el fondo De la tabla general del día de hoy Yo creo que Como se está jugando hoy Es una gran ruleta rusa Llegan los 11 12 equipos A la última ronda Y puede haber cualquiera Porque están todos juntos Y es azaroso ya Sí, ha estado un poco complicado Sobre todo Como dicen Para Leviathan Pero bueno Por el momento También los líderes De eliminaciones Esos muchachos Que creo que en general Estuvo bastante parejo Por ahí tenemos Bueno Cuatro eliminaciones Para Digueto ¿No? Por parte de Wild Seguido por Matti y Tommy Ambos jugadores De New Star Que bueno Pues obviamente hicieron Un trabajo Muy bueno En esta cuarta partida Pero bueno chicos Es que nos quedan Dos jueguitos Nada más Y no sé Qué es lo que vaya a pasar Porque los equipos Que esperábamos Que sobresalieran Pues ahora se nos están cayendo Como un Leviathan En docea posición Hasta el momento Así que Yo no entiendo Qué está pasando Pero por el momento Me gusta que el round Esté bastante parejo Entre Romeo y Pony Porque así yo descanso Aquí Miren En mi lugar Mientras pasamos Con los castes Mira más Muchísimas gracias Descansa Elena Porque se pone intenso El tiro por allá Quintana ¿Qué dicen las tarjetas De Alan? 10 puntos Para Pony 9 puntos Para Romeo Javi No No estamos Tongueando a nadie No estamos Tongueando a nadie Aquí no hay favoritismo Estamos en vivo Desde el final Se han votado Javi Así las cosas De momento Pues yo te pregunto A ti Esos jueces ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Suena 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 La avionita Bajan los supervivientes Arrancamos Entonces El penúltimo Mapa de la competencia Javi Se están acabando Los mapas Se están Acabando los días Se nos están Terminando por acabar Los puntos Que pueden terminar Por hacer Los equipos Y también Si tú no te quieres Terminar por acabar Tu internet Recuerda Que el game pack De Telcel Te ayuda a hacerte El más pro En el campo de batalla Consigue tu game pack De Free Fire Con tu Telcel Por solo 35 baros Al mes Que incluye Al mes Que digo 35 baros Que incluye Dos horas De internet Limitado Un ticket De diamante Royal Incubadora Arma Royal 40 mil De oros Y una Tarjeta de prueba Del Dino Verde Compra el tuyo Visitando el sitio Claro Gaming.com.mx Aquí sobre el segundo Banner Y adquierelo directamente Con tu número Telcel Javi Es bastante fácil También le puedes dar Clica en la liga Que te va a dejar El becario En la descripción Pues ahí lo tenemos Quintana Ya todo listo Y preparado Gracias becario Gracias Telcel Y gracias a todos Ustedes por seguir Aquí con nosotros Acompañando Compartiendo Y disfrutando Como cada fin de semana La Free Fire League Tuvimos esta semanita Invitado especial Puni Un gran abrazo Por meterle Ese picardía Y ese picante A la misma mesa De discusión Que Romeo Romeo estaba ahí Yo sigo diciendo Tongazo en este round Pero bueno Los jueces No se que me estás hablando No se Y hablando de Nandato Nandato diríamos Hablando de datos fríos Duros y directos En la mira Tenemos a Mati 69 2680 del año Ha logrado 4 eliminaciones Y una de ellas A la cabeza En la mira El MVP del jugador De la parte pasada Ahí lo tenemos 2 minutitos 2 equipos Y 48 con vida Tongazos Alan Tongazos Dudoso Dudoso el tema del tongazo Voto por voto Casilla por casilla Pero los jueces Han terminado Por votar Nandato gritaba Por ahí Romeo al fondo No lo podía creer Romeo Ni el público Ni el público Se vio otra cosa En ese round Estuvo parejo Yo le dejaba Un tema de round En empate La verdad Complicado No, no podemos empatar En rounds No, yo si lo quiero empatar No, no podemos Porque luego Tengo que trabajar Para los desempates Luego al final De la verdad Sí, no Es más jale No, sí Que se tongue Que se tenga que tonguear Y yo a las 2 y media Estoy fuera Sí, después de las 2 y media Ya no admito mensajes Ni recuento de votos Estrés, estrés Y hoy es más tarde Quintana, acuérdese Es cierto No, 2 y media 2 y media Va terminando más o menos La última partida 2 y media 2 No, 3 de la tarde Esta acaba más o menos 2 y media Empezamos Porque son 6 partidas Alan Es cierto Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Quiero saber Quién fue el genio Que pensó que era buena idea Meterse en el chat El chat Y el público dijo 6 mapas Y andan pidiendo 9 para la final Alan 9 mapas para la final Escriban en el chat Vamos con calma Vamos con calma Vamos con calma Vamos con calma No, pongan Ie Si es uno No, pongan Hi Si es un sí Ay, los compas Sabes más japonés Que inglés Quintana La neta sí La neta sí Pregúntame algo Pregúntame algo tío Cómo se dice A ver, cómo se dice casa Eh, casa No hombre Ya sí No se decía mi casa No, es que O sea, el que tengo Es como O sea, el curso que tengo Es como para hablar Si me explico Ok O sea, no es como que Vaya a ir a Japón Y diga Ah, que tengo un cantón Si me explico Está medio complicado Pero Moshi Kashi Tara ¿No? Más adelante O sea, a lo mejor Más adelante Podemos terminar Por entender Te entendieron Ahí pusieron el hi El hi Pusieron hi Como de inglés Te entendieron hi De inglés Sí, hola Estoy diciendo el chat Ahí está Es hi ¿Cuál es quién es el mapa? Sal Ahí están poniendo H-A-I-E H-A-I-E Sí Ahí están Le están poniendo Si hay muchos otakus Y es un no, muchachos Ahí nada más se los dejo En su vocabulario Cuando su mamá los mande Por el refresco Díganle Y Y si no les termina Por entender Ya no es problema suyo Ya ustedes sigan jugando Muchachos Que nosotros nos hemos Terminado por expresar ¿Quién se las quita? No pasa nada Pero yo avisé Yo avisé en el momento Que la jefa no me haya entendido Que no entienda El punto del idioma De los javos Sí Eso ya es punto aparte Claro que sí Como lo vemos en la partida Ustedes dicen Bueno, ¿por qué no están hablando del juego? Es que las rotaciones son lentísimas No hay nada que estén peleando Hasta ahorita en la primera bala Que se sigue disparando Desde arriba Fixa Están buscando Desde las plataformas De buscar De castigar De llevarse Hasta lo más bajo De la tabla de la oposición Al rival Que solamente cruzaba No pasó a mayores De viatán En seguridad Ya llegó A la casa de seguridad Ahí tienen las papitas Los chescos Todo tranquilo Quintana Se van a armar Tremendo pachangón De lo relajado que están Es bien Es bien ataque El chat Es bien ataque El chat Ay, 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 ay Tremendo ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, 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 ay ¿Qué te pasa? Eso, taquiosísimo Más de una enfermera Por favor No, 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 no Chiste Chiste, chiste 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 De a nivel Muchachos Qué grandes Camarradas Que sepan que los amos Mientras ustedes existan Nunca voy a terminar Por sentirme solos Pero es que ustedes Tampoco Con cada jornada De la Free Fire League Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Sí, sí, sí Esta es una familia Javi Esta Esta es una familia Nosotros acá Terminamos por Pues nada O sea Por terminar Por socializar Esta es la mayor Cantidad de socialización Que hago en toda mi semana Cuando me tengo que Enhorrar Free Fire League Uf Imagínate Cómo está el asunto No, qué complicado Alan Yo que Por eso te estás bajando Del barco de la soltería ¿No? Porque ya no te quieres sentir Solo entre semana No me estoy bajando De hecho No, no, seguimos arriba Seguimos arriba del barco Todo te actualizo Uy No puede ser Quintana No puede ser Cómo Cómo No me hagas esto Cómo Ya le decía a mi comadre Y todo Cómo Así está Seguimos Seguimos en el barco Muchachos De la soltería ¿No? Hicimos un Chotomate Kudasai Un momento Por favor Un momento Ten que ir Si no un poquito de tiempo Y ver exactamente Qué rollo Gracias a toda la raza Que Llamete Kudasai Eso no podemos ponerlo Lo que puso Carlos Allá abajo Del Llamete Kudasai No puedo decirlo Sí, no me imagino Pero qué hombre de cultura Siete minutos de partida Y ahí vienen los tiros Por fin Quintana Furios En contra de Naguará Aquí está Si se quieren salvar Es el momento En contra de Naguará ¿Quién aquí? Tiki con el tiro a la cabeza Va para abajo Uno a uno Están siendo despachados Y viene ya con desde atrás Tiene que seguir recargando Le van a dejar pisado Brand Con la Max 7 Acompaña Van a tratar de bancarlos Se da la vuelta Mira cómo se planta Viene el bicho Muy bien ahí Haciendo Martin Pila Jugada Dos para abajo Están dos para dos Complicado Quintana Tratan de resumir Y está todavía otra pared Viene Brand Del otro costado También para levantar Lauta que deja Presionada La Max 7 ¿Quién se planta? Está todavía Fede Le ponen la pared No le van a dejar disparar Se tienta Se trata de interponer Se nos cayó en la 12 Se nos cayó en la 12 Se llevan dos puntos Quintana Y a ver si no Se nos cae También son en esta siguiente jugada No Están solos En el centro de mapa Fue bastante complicado Y muy buena la ejecución Por parte de los chicos Del Naguará No terminaban Por saber Por donde iban A terminar Por buscar la agresividad Los chicos de los chamos Que ojo Dato Particular Yo siempre pensé Que el logo del Naguará Era una hoja Y es una pluma Es una pluma ¿Cómo que es una hoja? Alán Yo pensé que era una pluma No puede ser Yo pensé que era una hoja Pido perdón al CM De Naguará Muchachos A nombre De todos los caster del mundo Es que el Naguará Sé que es una palabra En venezolano Que sucede mucho en Venezuela Venezolano Sí, es una palabra venezolana Es un regionalismo venezolano Bueno, es un regionalismo Bueno, a eso Yo no te critico Cuando me dicen Rompido Sí, rompido Entonces Yo no voy a criticar El Naguará Pero es un regionalismo De Venezuela Pero no sabía Que era una pluma O sea, me explotó la cabeza Cuando me explicó El CM de Naguará Ojo El problema no fue mío Porque el CM de Naguará Me contactó un año y medio Después De que vengo narrando a Naguará Así que nada más Ahí se las dejo en la cocina No, ahí dice Yo también pensé que era una hoja Amigos Hay que utilizar lentes Quintana Hay que secarse Uso lentes Uso lentes Pero siendo honestos Parece una hojita ¿No? O sea, yo pensaba Que era una hojita De esas de otoño ¿No? Cuando caen las hojas Del árbol Para dar nueva vida Y dije Ah, qué profundo ¿No? O sea, el Naguará Son hojas de otoño Que terminan por caer Y potenciar a sus jugadores Para que venga talento nuevo Como también nuevo El asesinato Que termina por marcar Skinback Y confirma La baja por parte de Kulu Su cuidado Stone se encuentra en desventaja Solamente tres jugadores de pie Y lo ponen de nueva cuenta A rodear Es buena la granada Cuidado Segunda parábola Mayday Mayday SOS Está perdido el barco Javi La escuadra de mineros Intentando recomponerlo Todo a la izquierda Freno de mano Inténtalo Perfecto El salto es buena La pared Lu evita el primer El segundo disparo Viene el cambio de arma Tiene que tratar de buscar Si o si la colocación Es el mejor Es vuelta Mineros se ha eliminado Javi Y acá tenemos Enfrentamiento de Wild en contra de God Wild que sigue buscando bajas Ahí No, no, no La Danger La Danger La Danger Les jugó a ser quinto Jugador del God A los dos Quintana Y esto puede ser eliminación Ya los vio Diego Ah, claro que sí Joel y Diego Van a aprovechar Jere Que el último El último El último Tick se lo llevó La muerte fue natural Como les jugó No, Quintana En el chat Para Wild Y la están buscando Pero hasta la Danger Se las está negando Wakari Masen No entendieron Que les cayó del cielo No, tremendo meteorito Terminaba Por cortarles el recorrido Se llevaba Dos Cuidado God con tres asesinatos Baja Black De buena manera Wild muy tocado Wild muy tocado Venían muy leones Javi Terminaron por caer A través de la Danger Zone Y ahora van a pagar Con su vida La osadía De no terminar Por tenerle el respeto suficiente A el campo de juego Van a tratar de buscar De izquierda o derecha Va a tratar de responder tanto Pero hay poco que hacer Nueve equipos Ristar en la lista Y ya llegaban Les jugó Todo en contra Los equipos Que llegaban La Danger Zone Que mala Super F Muchachos Que mal Que mal Y desde atrás Ya tenemos a Zabach Que trata de levantar La mira Pasta Le pegan a la cabeza Y le tienen que levantar Que le pasen una aspirina Porque duele Duele tremenda Jaqueca Que le acaban de meter Con esa balacera Zabach Que aguante Y mira nada más Los vemos desde el centro Los del Gaming Center Los muchachos De la NBA Están jugando Y dándose la vida Para tratar de seguir Posicionándose En la primera Quintana Nueve equipos 27 Con vida Y casi 12 minutos De juego Todavía 27 De pie Hay bastante Para el palmo De terreno Que tenemos Pero lo cierto Es que las partidas Han ido avanzando De manera lenta Por eso Les hablamos De cualquier cosa Al principio De los Emprentamientos Muchachos Ya acá tenemos El tweet Por parte de Charlie Rodríguez Que dice Hashtag Free Fire League Los mejores Caster Alan Q Y Javi Becker Saludos a mi hermosa Morenita Lena Saludos Desde Playa del Carmen Quintana Que se moche Con el Airbnb ¿No? Nuestro querido Charlie Hace falta la playa ¿No? Sí Hace falta una playita 100% A ver Cuando se arma Quintana Vemos aquí Acentu todavía Con el AWM Buscando posicionarse Desgastarles Jota también A la vuelta Viene Desde atrás Les van a castigar ¿Dónde te agarró El temblor Quintana? ¿Cómo se lo bajan? ¿Dónde te agarró El movimiento Telúrico Le movieron Absolutamente Todo al jugador Se movía el piso Las ideas Y también La visión Lo terminaban Por recetar De buena forma Por acá TF Fano Nos dice Con el hashtag Vamos a Guaray Llevarse la jornada Ya se faltan Los lentes facheros De Alan Quijay Becker Quiero un consejo Para convertirme En el más pro En el campo de batalla Ese comercial Ya lo dimos Y nada más Tenemos que decir Uno por transmisión Entonces si digo dos Hay cuenta que estamos Regalando bar Nos regaña Nos regaña Sí Sí Pero dale para atrás En el bot Dale para atrás en el bot Al principio de la partida Te dejo el comentario Ahí se los dejamos A todos los que quieran ser pro Pueden volver a ver La repetición De la flipa No grande Telcera Ahí Esa granada Era cegadora Era cegadora Me dio miedo Quintana Estaban encerrados Y la balacera Otra pared más Le están buscando Los diez Quintana Tienen que brincar Claro que sí Ahí esa pared Ya les alcanza a cubrir Viene una Y viene la segunda La de arriba No les termina por cubrir La parte inferior del cuerpo Pero todavía siguen Combatiendo Brand es el único que da comida Con el náhuara ¿A dónde se va a movilizar? Izquierda Derecha ¿A quién le puedo caer? ¿A quién voy a castigar? Nada Se empiezan a recuilar Este equipo Estoy a veinticinco En pie Y la zona Otra vez va a cobrar Palmo de terreno Se les va a tratar de quitar Su anotra vez Con la de arriba Es mucha presión ¿Cuántas paredes traen, Alan? Demasiadas No nos están dejando salir Le taparon directamente La boca a la serpiente Y habrá que ver Quién termina entonces Por derretir esas Una, dos, tres, cuatro Paredes Lo que se encuentran En ese mismo sector Brindando protección Aparece a Gastón Perfecto Diego Se va completamente al lobby Aparece a la confirmación Por parte del jugador De las estrellas Del otro lado Mausin intentando Poder sobrevivir En un mar de almas Intentaba por izquierda y derecha Ya se junta Con su equipo Y esto podría ser interesante Para el equipo de los cisnes Bulls lo intentaba Aparecían las granadas Pero no eran suficientes Javi Seis equipos de pie Y acá hay duelo Interesantísimo Cuidado que Kennedy Se puede despedir Y ahí tenemos a comando Del otro costado Dela también Que le va a tratar De pegar todo la cabeza Y va para abajo Se acaban de llevar A la gente De Genesis Quintana Nuestra con granadas Ojito Le está empezando a calentar El Tommy El 24 Ya viene La iba quemada 164 Va por el segundo Sigue todavía El bicho se ha activado Lo terminan quemando Va para atrás Tommy Que sabe que Ha recibido un impacto Dela con la granada Dela 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 De la precisión De la granada Los mata Y se los va a llevar Suán todavía sigue Con los asesinatos Gastón haciendo daño Están en una Tremenda encrucijada Quintana Quien se la lleva Tres minutos Malvinas Para el piso Malvinas se va Completamente eliminado Javi con un ención Y ahora queda Suán Leviatán También que tiene Ventaja en el tema De la zona Comienzan ya Las rotaciones Mira lo que forzado Va Mati Gastón Allá va La primera granada No alcanza A conectar En contra de la humanidad De los chicos De las estrellas Van todos los chicos De Newstery Ahora suy Ahora sí Ahora sí Yinde suy Yinde suy Yinde suy Muchachos Vengo 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 Maldita sea Ay 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 Algo muy intenta Preciar La granada De fragmentación Mati intenta aguantar Pero es complicadísimo Javi Leviatán Tiene todo Para poder llevarse El mapa Y también lo está Tratando de hacer Mausín en solitario A ver si la zona La termina ayudando Ya más desde abajo Mati va a llegar De atrás Le revientan Se lo lleva Pero ya es momento De caerse Desaparece el mapa Sabas se lo quiere llevar Y ojo con la granada Pani ¿Qué tenemos Ahora? Tenemos Tuya Para Leviatán Que vuelve a la cima Ese aquí No me quita En la primera posición Todavía iluminar Y claro que sí Se abrazan Caray Ese es el festejo Esa es la forma Y lo siguen festejando Y están todos Venga vamos Vamos muchachos Ojo eh Porque Espero que no le peguen A la mesa Que no le peguen A la mesa A la mesa No No le hemos terminado De pagar Javi No le hemos terminado De pagar Si lo bese Claro que sí Claro que sí No sabe qué ha pasado Y cómo tengo que reaccionar Cuando no compa Bien y me besa ¿No? Dice Se quedó volteando A todos lados El jugador De Leviatán Pero Ahí podemos ver La felicidad Por parte del equipo Del dragón Merecido En una jornada Que estaban completamente Desaparecidos Javi Eso podría ser Un envío anémico Tremendo previo A lo que puede ser La próxima partida Pues ya estamos Ante el cierre ¿Quién se va a llevar? La jornada está apretada Igual que la tabla Así que vamos con Silvi Para que nos elimine En esta quinta partida Que fasión En cada Javi Ay 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 Efectivamente Partida 5 Que se lleva Leviatán Que venía pues Teniendo unas partidas Complicadas Desde la jornada Pasada Y eso también Y esto bueno Hay que celebrarla Como acaban Hacer ellos en pantalla Porque pues Es un aire fresco Es un nuevo respiro Es el mantenerse En un top 6 Con esas 6 eliminaciones Importantes para ellos Y esos 12 puntos Que se llevan por posición Pero bueno De nuevo vemos cosas Raras dentro de la tabla Pero estamos a ver Enfrentamientos Que luego se quedan Un poco truncos Y vamos a ver también Esas repeticiones Para entender Que acaba haciendo Leviatán Leviatán empieza a pegar También contra Genesis Al inicio No se sabe de nada Porque acaban evitando Un poquito esa pelea Y Naguara se encuentra Con Furious En este caso Vemos que Naguara Gana la pelea Contra Furious Pero Furious le quita Dos jugadores en Naguara Y los deja completamente Indefensos Y aparece Leviatán Y consigue llevarse A un tercer jugador Por parte del Naguara Que vamos a verlo en pantalla Y vemos que a Bran Y Lauta Por así decirlo En pie Pese a que Furious Pierde esta batalla No les da tiempo A revivir a su compañero Augusto Y se quedan solo Bran Y Lauta En ese momento Cuando empiezan a hacer Una rotación Leviatán se da cuenta De que hay fiesta Por así decirlo Y bueno Aparecen a castigar a Lauta Lo dejan viéndose En esa primera tormenta Y en este caso Pues aguantan Hasta una posición importante Una séptima Si sí rescatan puntos Por posición Los de Naguara Aquí tenemos Este enfrentamiento De Genesis contra Stone Las granadas de Bardo Fueron bastante bien realizadas Dejando a dos jugadores De Stone Fuera de la competencia Por así decirlo En esta partida Número 5 Y bueno Este último rasheo de Chachi Casi se le hace Pero al final Le dio la espalda Al otro jugador Y se le iba un poquito De las manos Vimos también Que en décima posición Se acaba viendo Noel Que se encontraba Con Godis Por si consiguen Llevárselo por delante Y a partir de aquí Vemos que también En novena posición Se va a ir Latam A manos de Malvinas Que tenemos este enfrentamiento Sin embargo Habían varios que pasaban Godis Por Malvinas Y Latam Y al final Fueron un poco De repartición De eliminaciones Y de golpes Por así decirlo Vamos a ver justo ahora Cómo se iba Latam Aquí se quedaba un poquito Entre la espada De la pared Aquí tenían que rotar Y luego se iban Los chicos de God Se iban los chicos de Naguara Y Genesis se iba En este momento Cuando se encontraba Con los chicos de Swan Que estaban un poquito Mejor posicionados Se empezaban a castigarlos Los encuentran encerrados En el lugar este Bueno se los iban por delante Y aquí se quedan Con cuatro eliminaciones Los chicos de Naguara Quinto lugar para Malvinas Cuarto lugar para Newstar Tercero para Swan Y este último enfrentamiento De Savage Contra Leviathan Y bueno Todavía quedaban Los chicos de Swan Aquí muy bien Por parte de Mausin Porque quedaba un jugador De Newstar Que era Mati Intenta agarrar Por la parte de atrás Y aquí Maus Hace un giro bastante importante Y se lo consigue llevar En esa posición Igualmente De seguido Se acaba yendo Newstar Y este último Digo Swan Perdón Y este último enfrentamiento Que lo hicieron bastante bien Los chicos de Leviathan Dejando aunque tenían La posición favorecedora Los de Savage Los de Betán Aparece a castigar Todos a la vez Y bueno Se llevan esa victoria Naguara sigue en primer lugar Ya a diez puntos de distancia De Stone Movistar Cuarenta y cinco Para Savage En tercer lugar Newstar se queda en cuarto Con cuarenta y cuatro Vemos que Swan Se queda en quinto Con cuarenta y dos Y cuarenta y uno Para Genesis Que se posiciona En la sexta posición Bueno aquí la distancia Es de cinco puntos Del sexto al segundo Entonces bueno Puede pasar cualquier cosa Igualmente Naguara ha tenido Tres partidas seguidas Medio complicadas Y tendrán que Pues para asegurar Esa victoria Seguir castigando En la partida número seis Porque cualquiera Del top seis Que se encuentra Ahora mismo en pantalla Podría llevarse La jornada Vamos a ver la distancia Entre el sexto Y el séptimo Es una diferencia De cuatro puntos Con Malvinas En séptimo lugar Igual que el Libertán y el Godisports Nuevo puntos Vemos que igual Se queda con treinta y seis En décimo Vemos que Latan se queda Con treinta y uno Para Furious Esta es una jornada Bastante igualada Por así decirlo En comparación con el grupo A El día de ayer Vemos que el jugador Con menos puntos Se distancia del sexto lugar Con diez puntos Nada más Entonces bueno Ya sabemos que Lo que pase en esta partida Número seis Solo vamos a dejar al estilo Porque no sabemos Quién se puede llevar A la jornada Pese a Canagüera Tiene la ventaja De diez puntos Con el segundo lugar Todavía no se puede firmar Quienes van a quedar En el top seis Porque la verdad Están muy muy igualados Todos los equipos Así que bueno Vamos a dejar que nos sorprenda Esta partida número seis Que se viene a continuación Queda solo una partida Y antes de pasar Con la mesa de discusión A ver si producción Me puede poner los tweets Con el hashtag Free Fire League Si puede ser Y mientras tanto Mira, esperamos a que salgan Les cuento que Recuerden que Queda el código todavía Por salir Va a salir un ratito Para que ustedes puedan congelarlo Por www.f.garena.com Así que bueno Vamos a esperar al tweet Que nos tiene preparado Producción Para empezar a leerlos Y tenemos el primero De Rip Que dice Mirando la Free Fire League Vamos a ver Saludos a Clan Killer Sports Oficial Y a mi amiga Belén Eso es Rip Un beso para ti Para tu clan Y para tu amiga Belén Y claro que sí Savage Que lo está haciendo Bastante bien de verdad Hay que decirlo En esta jornada Casi se lleva el bulla Y bueno Vamos a ver que sucede En esta última Tenemos a Kevin Que dice Saludos desde Nicaragua Viendo a los mejores casters Aguante en el barco de Alan Aguante en el barco de Alan Que bueno Hay que mejorar Alan Eso de no ducharse Porque pues No, no cosa que seas soltero Y otra cosa es que seas Bueno Jairo Pai Que dice Saludos desde Perú Silvia Y vamos a saludos Para nuestro SB Scrum Breaker Un saludo para ti Jairo Y para todos Los que están formando Ese clan Desde Perú Y bueno Ahora sí Mesa de discusión Se viene Esta última partida Se viene Terenfado de Romeo Porque se le va a subir Y se nos daba posición Y vamos a ver Cómo acaba Esta discusión Pues sí Bastante contento Lo escuchábamos ¿No? Arrumé en el fondo Un round más Está festejando Está festejando Que cayó un equipo No está festejando Méritos propios O sea No entiendo Es como festejar Cuando pierde El equipo De tu Tu adversario O sea No entiendo No hay calor antes del tiempo Pony Ay muchachos Ya bueno En lo que dejamos Este round ahí pendiente No porque todavía nos queda un mapita Así que todavía va a estar buena Esa pelea final Entre estos dos muchachos En la mesa de discusión Pero bueno No sé ustedes qué opinen Pero creo que vimos Un quinto partido Pues O sea Un tanto repartido En cuanto a las bajas ¿No? De todos los equipos O sea En general Creo que ninguno destacó Lo suficiente Digo Obviamente Leviathan Era el trabajo Que tenía que hacer Pero tampoco Bueno Consiguieron tantas bajas Fueron seis hasta el momento Entonces Pues no sé Se ha llevado el equipo Destacado Precisamente De este quinto partido Y no sé ¿Qué opinan al respecto? La jornada más linda Que hemos tenido En Free Fire League Eso sí estoy seguro Hay una diferencia Mínima Entre el último lugar De la tabla Y el tercer lugar De la tabla O sea Es una cosa de locos Fueron si tiene una buena partida La que sigue Se puede meter como top 5 De la jornada Quizás lo único Por ahí que podemos destacar Es que Navarra Todavía no lo gana Pero está complicado Que alguien logre quitar Esos 10 puntos De diferencia Que tiene sobre el segundo lugar El equipo destacado Se queda con Leviathan Pero sí Lera Es eso que dijiste Fue una partida Que cualquier equipo Pudo haber destacado Y a la vez Ninguno destacó Es que venimos Dos partidas Sí O varias Quiero descubrir El problema De Furio Por lo menos En Kalahari Es la caída Fijate Las dos veces Que cayó Perdió Es que como Que primero cayó En un lado Después cayó En otro Y no tiene rumbo Y ahí le está fallando Y segundo Con lo que estamos hablando Y sí Es una tómbola Llegamos al final Del mapa Puede ganarlo cualquiera Están 11 10 Son bolillas Sacás uno Y ganó uno Y ahora Si Furio Gaming Hace un Buya Con poco más De 20 puntos Capaz que termina Hasta top 3 Viste No sabés Pero igual No me gusta Lo que estoy viendo No me gusta No me gusta Porque Esperar 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 Y después Cuando juega Contra Norte O Brasil Y nos van a pasar La escoba Sí Va a estar Va a estar un poco Peligroso ahí En como nos están enseñando El tipo de juego Que están presentados En este grupo Pero bueno Y chicos El MVP Pues también se quedó En esta misma escuadra Como dijimos Creo que bueno Obviamente Panic Hizo un buen trabajo Para cerrar Pues con ese Buya Al final Dos eliminaciones Y pues ahí está Romeo Creo que No se lo pudimos Haber dado también A alguien más La verdad es que Se lo pudimos haber dado A muchas personas Era por poner un nombre acá O sea No fue como que Panic El mejor jugador de la partida No digo por el Buya Pero Se lo pudimos haber dado A cualquier O sea Se lo dábamos A cualquier tipo de Genesis También nadie decía nada Fue una partida muy pareja Fue una partida Que literalmente Se definió otra vez En el último círculo Yo quiero ver Quién se va a quedar Esta jornada Con el primer lugar Porque La verdad Lo más parejo Que hemos tenido En Free Fire League Ha sido esta jornada Número 7 Del grupo Y sí Se verá que En Aguara Va a repetir Como Ignis El día de ayer No lo sabemos Porque bueno Hay 10 puntillos De diferencia Así que Hay que estar pendientes Para hacer el mismo mapa Así que Vamos con estos Casters Para pasar Esta Último mapa Quintana ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la queda? Esta No sentí que hubiera tiro La verdad No la verdad Que no La verdad Que no Van con banderas blancas Creo yo No han decidido Firmar un tratado De paz Lamentable Esperaba más Por parte De los pleitos En la mesa De discusión Esperemos que el cierre Sea bastante bueno Como también El de este mapa De purgatorio Javi Contarme ¿Qué suena? ¿Qué suena Javi? Suena 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 La violeta Caen Los sobrevivientes Estamos En el último mapa Leviatán A un solo puntito Newster También De llevarse La primera De la general Alan ¿Quién se la lleva? Están todos cerca Todos cerca Hasta el Naguará Está A nada De llevarse Esa primera posición Exactamente A nada A nothing muchachos De terminar Por llevársela Deja nada más Quito esto Ahí está Ahí está Sí Sí Lo quitamos Ok Es que no estoy terminando Por ver Ah Quintana No te preocupes Mientras vemos La diferencia Furious Está en problemas De descenso wild Pues creo que Por más que lo buscó Por más que lo intentó Ya Una cantidad De 73 unidades Prácticamente es difícil De remontar Y eso Para alcanzar La onceava posición Ya ni te cuento De la décima Es muy Muy difícil Aquí Furious Si quiere Estar en la batalla De quedarse Entre la décima posición Tiene que buscar Las cosas Tiene que cerrar fuerte Y mínimo Con un bulla Así es ¿Qué está pasando? No tengo idea No tengo idea A ver A ver No tengo idea No un minuto No un minuto Claro Te damos todo el tiempo Del mundo Que tú necesites Mientras Pues bueno Ya tenemos aquí La mirita Tenemos en la mira Panic Lo tenemos 2494 de daño Ha llegado a tener Cuatro eliminaciones Y una de ellas A la cabeza El MVP de la partida pasada En la mira Para ustedes Quien Pues es uno de los granaderos Más importantes del sur Ha tenido una declive De nivel De a poco Leviatán ¿No? La verdad es que le veíamos Las primeras jornadas Sobre todo a media temporada Destacando Y en esta ocasión Pues de a poco ¿No? Se nos aterrizaba Se nos caía Y no teníamos El mejor escenario Para ello ¿Ya estábamos? Quintana ¿O qué onda? Exactamente Ya estábamos Javi Parece Que me confirme producción ¿No? Si me escucho Ahí estábamos Qué grande Mr. P Mr. P No sé Yo tenía Yo tenía problemitas acá Pero bueno Muchachos Ya estamos Dos equipos 48 Supervivientes Ahora sí Armados y preparados Para poder traerles Las emociones ¿No? De este Último mapa Se me está trabando La computadora Lamentable El hámster No El hámster ya no quiere Seguir corriendo Entonces Hay que invertirle después Me parece que se tiene Que cambiar al hámster Pobrecito Timmy Se va a quedar sin jale Sí Hay que ponerle a chambiar Hay que darle ¡Uy! Espacio oportunidad Ya le acaban de quemar Todo en rojo Quintana Llega Tomás Y ya vive En la agresividad Quería Rush Quería esa agresividad Pune Aquí lo tiene Leviatán Se está plantando La TAM también Así de complicada El segundo capra abajo Jota Lo termina por espaldar ¿Quién queda en pie? ¿Quién queda por allá? Solamente ¡Arca! Le pegaron Los bajaron Y la banderina A lo brasileño Mi Quintana Terminaba por llegar De buena forma Se va el primer equipo Entonces arrancamos Calientito Que nos escucha el de arriba Que esto Continúe de la misma manera Pero pinta Medio complicado Es la realidad Habrá que ver Cómo lo plantean Los equipos Este último mapa Recordar también Que Pues si te llevas La mayor cantidad De puntos En la jornada Hay billete Hay billuyo Mil dolaritos Hay días que Que no nos ganas Alan No hay meses Que no nos ganan No hombre ¿Cómo? Sí Javi Sí 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 Así estamos Aquí estamos Por amor al arte No somos como puni No somos como puni Exactamente Por amor al arte Muchachos Por amor a ustedes Al público A los camaradas Que nos están terminando Por ver Y acá También terminamos Por ver la repetición En esto se fue El salario Muchachos En terminar Por aumentar La transmisión Grande Javi También que terminaba Por decir novio Por amor al arte También Tremendo 11 equipos 44 con vida De momento Así es Así la contamos En la historia Quintana Pero bueno Mientras tanto Pues un wild Que ya no sé Qué sentido O sea Ya no sé Si van a buscar En particular Algún equipo Si van a vivirla Si van a disfrutarlo Porque matemáticamente Ya están fueros Es prácticamente imposible Tendrían que hacer Dos jornadas Las que vienen De 100 puntos Que los demás Que sus rivales No sumaran Y es complicado Porque vienen mostrando También este crecimiento Tanto Furious De a poquito Sigue sumando Tanto Swan Y los demás Pues quieras o no Quintana Ya se están alejando Sí Están terminando Por marcar tierra De por medio No quieren saber Absolutamente nada Y bueno Regresamos entonces A las calmas Que tanto les gustan Muchachos Porque no pasa Absolutamente nada Ahora sí ¿De qué quieres hablar? Te traigo ganas De bailar ¿Qué tema? ¿Qué tema nos baila? Traes ganas de bailar De bailar Yo no soy fan de bailar No te gusta No, no, no Y no me gusta Ah, ¿sabes qué? El viernes ya me toca Mi segunda dosis de vacuna ¿En serio? Ya Tú no te has puesto Ni la primera Es cierto, Javier Es cierto Tienes la boca Rebocijando de razón Esto por estar trabajando Estar laburando ¿No? Claro La salud es más importante A veces que el trabajo Amigo Explícaselo Lo de arriba He tratado de explicar Miles de cosas Y no me... O sea, de una cosa básica ¿No me lo entienden? Complicado Complicado Pero bueno Once equipos de pie Cuarenta y cuatro con vida Javi Madre mía Los perritos Qué bonitos son los perritos Sí, la verdad es que sí Y los gatitos también Los gatitos también están padres No soy tan fan de los gatos La verdad No, no, Quintana Es que para tu estilo de vida Yo creo que... Para tu estilo de vida No, está dudoso No te permitiría tener un perrito Por más que te quiero ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Yo voy a tener un perrito Y lo voy a poner ¿Cómo le podemos poner a mi perrito? ¿Cómo le podría poner? A ver Nombres Nombres en el chat ¿No? Para el nuevo perrito Muchachos Que va a terminar por llegar a la casa Sí, sí, sí Próxima semana me parece Próxima semana Muy bien, muy bien Mira, si lo cuidas Si lo sacas a pasear Y lo entrenas Todo bien Todo bien Sí, sí, sí Habrá que ver Habrá que ver entonces Si es que termina Por pasar o no Once equipos Cuarenta y cuatro con vidas No hay manera Dice Romeo por allá al fondo No sé en qué concepto me tenga Uy, cuidado Llegaba Bardito Pizza Perfecto Guay También hace lo propio Se comienzan a quedar pedazos Bardo aparece Se reclama la baja Del otro lado Pizza también intenta Poder aguantar un poco El rush El embate Lo baja del principio Llega el dos contra uno Pero no va a ser suficiente Willisport se va En la onceava posición ¡Ah! Como pega 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 Genesis Decían que pegaban de corta Y eran lo mejor Pero de larga También se defendieron Y ahí va Malvinas Quintana Andan diciendo por ahí Que Kirito Que Tilín Que le pongas Romero Que le pongas Firulais Que le pongas Mr. R Que le pongas a Tpsilon Hombre Cómo Sakura 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 Sakurita Creo que Sakurita Está padre Sí Sakurita me gusta Muchachos Cómo viene el nombre El nombre Del nuevo perrito Muchachos Sakurita Probablemente Vaya a terminar por ser o no Va a ser un perrito chiquillo ¿No? Algo no tan grande Ajá Que no termine por Hacer tanto desastre Que la casa Adoptado ¿No? Adoptado Obviamente Obviamente Siempre adopten Por favor Adopten Nunca terminen por comprar Muchachos Nunca compren Siempre adopten Muchachos Hay muchos perritos en situación de calle Por favor, adopten Te dan amor incondicional Exactamente A mí también me pueden adoptar Estoy en situación de calle Es más Les dejo mi número de contacto aquí abajo Arroba alacu En Instagram y en Twitter Pueden mandar mensajes ¿Qué voy a hacer contigo? Como muy poco, Javier Como muy poco Solamente refresco No Y por ahí Con una comida al diate No hago tanto ruido Más que cuando estoy jalando Ah, que le van a poner el soltero Que le pongan el soltero Ah, soltero Q También está bonito Ey, soltero Ven, soltero Y vamos los dos El perrito y yo atrás ¿Qué feo? ¿Quién me habló? Complicado Complicado Ojo, ojo en el uso A ver, cuidado Ahí estamos viendo Aquel uso Intentado a la cadencia Disparo A larga distancia No alcanza En este tiro es Conectarlo Quien sí conecta Es coloso Ahí está Doble Víctor en mano Baja el primero Confirma el segundo Tomada Completamente Intratable Baja y le sale con la escopita Baja con su vida La osadía De terminar Por posicionarse Mal Javi Y se los van a llevar En la décima Quintana De la verdad Pega desde atrás Tremendo baile Yan, 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 yan Con la dos tiros Y que el uso Se Estaban rifando Quintana Se llena los dos Por completo Y ahí estaban Quintana Nos escriben en el Twitter En el hashtag Free Fire League Exactamente Nos dice A que hermana Caray Este es de chingue Que no que oyen Ay, 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 ay Free Fire League Dice Silvy GD Le pueden mandar Un saludo Dices algo Pero imagino que es un saludo Al clan KR Que ha de ser de Corea Y una felicitación A por el líder Jarvis Por su cumpleaños Que fue ayer Ahí está Feliz cumpleaños Muchachos Saluden al cumpleaños En el chat Muchachos Que sepan Que somos una comunidad Ordenada, ¿no? Y aquí felicitamos a todos Que aproveche el pastel Y que vea donde se sienta Sí, por favor Que luego Alan Le va a dar un poquito de hambre Y te va a quitar una rebanada Amigo Uf Pues es que comes poquito Sí, no Pero pastel no como No te gusta Nada más te sientas Me podría O sea, no está fuera Pero no como pastel Porque no como cosas Como que muy dulces ¿Sí me explico? Está medio raro Porque me gusta el refresco Sí Pero no puedo comer Que tiene más dulce Que tiene más azúcar Que todo lo demás Sí, sí, sí Maggie Silis ¿Qué? Hashtag Free Fire League Vamos de Viatán Que se siguen Top 1 Son los mejores Saluditos a todos Y un corazao Bueno, pues ahí están muchachos Siguen escribiéndonos Al hashtag Free Fire League Mirabardo A ver, cuidado Allá va Génesis Comienza A golpear bastante Tremendo Skinny Pizza Termina Por comprimar la doble baja Queda solamente Dela Este Esta historia Ya me la sé Esta de idea Dela en solitario Tratando De poder llevar A la escuadra de Malvinas A buen puerto En la etapa De supervivencia Se viene duelo Furious en contra de Go Se viene el duelo Aquí es importante Para Furious Ya eliminaron temprano A sus rivales Si quieren seguir sumando Y destacar Es momento De ejecutarlo Tenemos a José Luis Que nos escribe Buen domingo Y descanso Y que mejor Haciéndolo Viendo la hashtag Free Fire League Con los mejores Casters Alani Javi Saluditos desde Oaxaca Lugar de la mejor Gastronomía Muy cierto Muy cierto Saluditos Hasta Oaxaca Y tenemos ahí 11 minutitos De juego Pues ya no se dieron tiro Quintana Como que le sacaron Y le terminaron por sacar Como Romero Puña En el último round Si, 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 si La próxima fin de semana Les voy a meter a Sakurita Pega puro cabecero Grande Sakurita Pared agachada Veterano Ya lo vamos a tener pronto Muchachos Cuidado de este lado Dela Intentaba base de granadas Javi Poder abrir un poco Pero es complicadísimo Se va a un 1, 2, 3, 4 En contra del team Poco que hacer Se va a Malvinas Ocho equipos Man ¿Por qué se fueron nadando? O sea, no, no, no entiendo No te van a poder levantar Te ahogas Te bajan y te ahogas Trae ganas de playita Trae ganas de playita Bueno, yo también Pero no nadando En el mapa Quintana Porque no quieres, eh Porque podría intentarse Porque pues sí Se podría Y nos ahorramos un varo A ver, cuidado Agus Intentaba a larga distancia La gente Disparo es buena MP40 hermano Bajaron es tú Cuidado Mira que luso Mira que luso Mira que luso Mira que luso En estos momentos Sí le puede terminar Por salir bastante caro Allá va Pereira Van a terminar Por levantar esto La segunda granada Que no termina Por ser buena Va la tercera Tercer intento Para la autabala Granada Tercero Cuarto Quinto Ya perdí la cuenta ¿Cuántas granadas Tiene este tipo? Que alguien por favor Me pase su mochila ¿Eso qué es? Es el del gato azul De Japón Que le cabe todo ¿Qué javi? Lo que está guardando En tema de utilidad No tiene nombre Ahora sí La escuadra de Minero Le toca arremar Contra corriente Yan Yan mira como se mueve Pero llega por atrás Estuto ya con los franqueazos Lleva otro para abajo Sigue disparando Va a tratar de llevárselos De conquistar Algún disparo Otra pared que va a entrar Siguen los disparos Intercambiando Viene doble bar Doble vector De corte Le pone a la pared Lo van a encerrar Está en una posición Completamente Garrafal El Naguará Está tratando De asegurar La jornada Quintana Y ahí está En contra de Furious Todavía Aquí está Furious Gaming Que lo hemos visto Bastante practivo En esta misma jornada Javi ya mojó Y va por más cuidado Entra por un costado Es buena Doble MP40 En mano Cambian a doble vector Pero con la OC Le terminan por rebanar El cuello Se quedan sin voz Y sin voto Dentro de este mismo Enfrentamiento Allá va Sacro Terminan por recibirlo Con el daño Es bueno Queda solamente Fide Pero Pocus aparece Por la espalda Reclama el asesinato Se nos cae la calavera Se nos cae la calavera Quien apagó la vela Sumaron por posición No tanto por kills Y le vemos Ya ponen paredes El Naguará Se trata de recuperar Están aguantando Jekul desde atrás Doble vector Quien está Agus del otro costado Estamos viendo Que solamente Tienen tres jugadores Y Bran trata de huir Le van a quemar La camioneta Se escapó Quintana Se fue Se largó Y a su barco Le llamó libertad Por acá nos dice Ángel Chávez Con el hashtag Hola camarada Uy este es del barco Cuidado Ahorita te cuento Porque aparecía pasta Tremenda el emprendimiento Oye cola Terminaba por bajar Primero propios Y extraños Caen dentro De esa misma casa Javier dice Me podrían mandar Un mensaje a mi mamá Que es raro Pero le encantan Las transmisiones De la Free Fire League Vamos Esta fecha La llevamos Para la casa Claro que si Un saludo enorme A tu madre Que nos está viendo Señora Que grande La mamá Más facha Y más canchera De toda la Argentina Muchachos Abrazo Hasta por allá Y si no de Argentina Igual Tremenda facha Y muy canchera La mejor mamá del mundo Javi Que ve la Free Fire League Con su retoño Esas son las nuevas familias Caray apoyando Un abrazo gigantesco Ay Tomás ¿Dónde estás Tomás? Está En el piso En el suelo Y sin las granadas Basta que quiere adelantarse Ya no hay granadas Que le pueda ayudar Para definir este duelo Están todavía Diego Está aguantando Siendo quemados Ulises también Tiene que seguir recuperando Mira el Six Aquí Piso el primero Va por el segundo Mira Left Como resuelve Nada que ver Quintana Nada que ver Lo que resuelve Y juega Leviatana La salvaron Terminaron Por salvarla En el último instante Javi Casi al ras de la línea Alcanzaron por ahí A sacar el jale Cuidado Fixa Termina por aparecer Baja y confirma Close De manera automática En intratable Ahora Genesis Con ocho bajas En su cuenta personal Quieren terminar Por enmendar Toda la jornada En este último mapa Ahí está Ahí está En ese momento Aquí se tiene que hacer Ocho bajas Eliminaciones De cortas Han encontrado Quieren rescatar Quieren volver a subir En esta intención De la tabla Para estar en posición De clasificación Cinco equipos Quince Con vida Sabach Desde las orillas Como cierra ¿Quién se la lleva? Lo descubriremos En dos instantes En dos minutitos Quintana Exactamente En cosa de nada Muchachos Por acá Destructor Nos dice Un saludo A los mejores Caster De un mundo Alan y Javi Saludos A Romeo Y al gran Puni Y a las bellas Silvia y Lena Vengan a Guará Vamos con todo Ahí está la gente De los chamos Haciéndose notar Tanto en el chat De YouTube Como también en Twitter Uy ojo Que se sigue plantando La granada De Savage Van a meter La velocidad Quiero está en el suelo Lo confirman Y va para abajo Croward también Está lastimado Está buscando Desde el costado Sabe que no tiene posición Y están tres Del otro lado Para bajarlo Croward se intenta Parar Y lo van a bajar Con desde atrás Croward doble franco Podría hacer algo Sigue sigue Haciendo daño Nada que ver No me la Container Quintana Y es con la En la solitaria No me la terminen Por contar Cuidado Que ahora va La escuadra De Leviathan Solamente con uno Lo va a intentar Panic Vamos a ver Que tanto termina Por solventar El problema En el cual Se metió Detrás de la roca A evitar Que cualquier bala Pueda terminar Por alcanzarle Pero Genesis Tiene un ángulo De visión Que si lo aprovecha Podría reclamar Una baja Relativamente sencilla Del otro lado Tenemos a un Newstar Con tres asesinatos Pero con escuadra Completa Ventaja numérica Que tiene por arriba De Genesis Muy bien El juego de Genesis La elevación Cómo han zigzagueado Cómo se han quitado Los costados De Newstar Que quiere sumar Un poquito Panic Pues ya Entregándose a merced De los dioses A ver dónde le queda La zona Está fuera Está fuera de la zona Una roca No hay tantas paredes No tiene nada Para poder contender Y buscar la batalla Ahí va a buscarla Tiene que arriesgarse Está todavía buscando El desnivel ¡Uy! El desnivel ¡Ay! El desnivel ¡Ay! El desnivel Lo logró Para el Quintana Hay gente que piensa Que es stream sniping No, no es stream sniping Gente, tenemos códigos Para que sea imposible Tratar de hacer esto Cuidado Apare Sí, el disparo Por parte de Noé Perfecto Cómo bajan a Leviatán Nos quedamos Con dos enfrentamientos Directos A Genesis Y la va a perder La va a sacar Newstar La va a sacar Newstar ¿Qué tenemos, Javi? ¡Tenemos! ¡Bús! ¡Búya! Para Newstar La constelación Se vuelve a encontrar Quintana Están las estrellas Alineadas Y logran Otro bulla Para el cierre De esta De esta séptima jornada Exactamente, Javi Como bien lo mencionas Los chicos Terminan por pintar Las estrellas En un cielo Que parecía Que se quedaba Oscuro Para ellos Donde la luna No había salido Donde estábamos En medio De un callejón Y no encontrábamos El camino Por fin Newstar Termina por mojar Se lleva El último mapa De la jornada Habrá que ver Cómo queda la general Eso lo veremos En este instante Con Silvi Por favor Silvi Ayúdanos Ilumínanos Cómo quedó la general Y el resumen Y el resumen De esta partida Vamos Lucio Pues bueno La partida Número 6 Que se lleva Newstar Con 6 eliminaciones La verdad Necesario para ellos También Para no seguir Alejándose Porque tenían Los varios tropezos Quedando en octavo En otras jornadas Y en esta Bueno Al final Acaban despertando Y siguen sumando Dentro de tabla También vimos A un Genesis Que estuvo Super inspirado En esta partida Número 6 Con 12 eliminaciones La verdad Bastante necesarias Por lo mismo Porque también se estaba Alejando un poquito Del top 6 Y era importante Para ellos Con un fixe Que estuvo Imparable Con 5 eliminaciones Por parte De estos chicos Que para mí Fue de los pobres Que más eliminaciones Genera en esta partida Número 6 Empezamos a ver Desde la primera tormenta Cómo la tabla Pues no lo pasa muy bien Porque el EVTAM También venía Pues más fino Que anteriormente En otras partidas Y aquí consigue Llevárselo En 12a posición Paralelamente Vemos que Genesis Encontraba con Wilde Una propia granada De DIGETO Contra DIGETO Hace que bueno Aquén con un jugador Menos desinicios Ese racheo Que tenían Los chicos De Genesis Aquí vimos Que Genesis Estuvieron más atrevidos Porque sabemos Que llevan Varias partidas Intentando generar Un racheo En primera tormenta Y ahora sí lo consiguieron Llevándose a Wilde En 11a posición Swan también Aparece castigado Por Stone Aunque el uso Que estuvo bastante fino Con la doble vector Empezó a hacer bastante daño A los chicos Un racheo intenso Y un Jhin también Que buscaba la espalda De los racheros Del equipo de Swan Dejándolos en esa posición Número 10 Que bueno No fue nada favorable Moussin Que intenta escaparse Un poquito de su destino Sin embargo Toda la escuadra Le cae Pues obviamente A buscar y sumar Esos puntos Y se cae yendo pronto Sin embargo No les dura tanto La alegría Vemos también Que aquí Malvinas Empieza a sufrir un poquito Esa racheo contra Génesis Que te digo Ya venía bastante Inspirado desde inicios De la partida Y consigue llevarse a Malvinas En novena posición Stone Se encuentra con Navarra Y pues no corre Con la misma suerte Aquí Bran Estuvo también Castigando bastante Buscando a los jugadores Buscando también El lateral Para hacer daño Y que veíamos aquí Que algunos de Stone Conseguían Alejarse un poquito Pero bueno Navarra No les dejó tregua Y empezaron a buscarlos Hasta que consiguieron Llevarse a los jugadores Igualmente Stone Consigue bajar a uno En Navarra Para complicarles un poquito más La posición Dentro de tablas Sin embargo No fue suficiente Para seguir dentro De la partida Número 6 A partir de aquí También vimos Cómo se iba Thibrius En séptima posición Vamos a ver también Cómo se va En sexta el lugar Se va God Esports Con cinco eliminaciones Savage Que también se nos escapa En la quinta Con cero eliminaciones Navarra Que se va en la cuarta posición Con cuatro eliminaciones Y aquí el Levatal Se queda con siete Empezamos a ver Cómo Génesis Intenta avanzar un poquito La zona Pero pues esa contrasona Le afecta bastante Dejando a un solo jugador En pie Contra el mundo Aquí bueno Intenta no regalar La eliminación Se queda fixa Un poquito escondido Aquí para recuperarse Bueno tenemos A los chicos de Newstar Que básicamente No querían regalar La eliminación Querían llevársela A ellos al bolsillo Van a buscar al jugador fixa Y en ese momento Es cuando se coronan campeones Musca Navarra Se lleva de nuevo La jornada Con sesenta y siete puntos Vemos que Newstar Se queda en segundo lugar Empatado A puntos con Génesis Que también va al tercero Sesenta y dos Tom Moistar Que se queda con cincuenta y cuatro Leviathan En quinto lugar Con cincuenta y dos Sabach Se va en la sexta Con cincuenta y un puntos Un jornada muy apretada En cuanto a puntos se refiere Y vemos que la distancia Entre el primero y el sexto Es mínima Vamos a ir a la segunda Media tabla Donde encontraremos A otro de los equipos Que también Pues se bajaban un poquito Dentro de tabla Vemos que Godis Por si quedan séptima Con cuarenta y siete Vemos que guarde tres Para Swan Malvinas con mil treinta y nueve Treinta y seis Treinta y cinco Treinta y cuatro Para Wild Furious Y la TAM Y pese a que bueno Wild se queda abajo En la tabla Pues se hicieron bastante bien Porque estuvieron buscando El enfrentamiento En todas las partidas Vamos a ver también Como bueno En el caso de Wild Purgatorio no fue su mapa Y en el caso de algunos equipos Pues fueron desinfluyéndose Un poquito a lo largo De las partidas Igualmente Recordar Bueno la tabla general Aquí bueno Stone pasa de primer lugar Al tercero Que iba pues escalando Posiciones por ahí Ese último enfrentamiento De Newstar Los ponen primero Con cuatrocientos seis Tres abajo La Vietan Trescientos noventa y seis Seis abajo Stone Vizardo Aguara Que se pasa al cuarto lugar Con trescientos setenta y nueve Veinte abajo La TAM Y diez abajo Sabach en sexto lugar Vamos a ver ahora Que también la distancia Entre el sexto y el séptimo Ya es un poquito más grande Más de diez puntos de distancia Con uno de Disports Genesis en la octava Malvinas y Swan Que se quedan A cinco puntos de distancia En la novena Y la décima Y aquí pues ya hay Cuarenta puntos Entre la octava y la novena Posición Cosa que les perjudica bastante Furious con doscientos ochenta y dos A nada Once puntos De salidas De la eliminación Igual que se queda Con noventa y Bueno eh Con ochenta y tantos puntos De distancia Entre la zona De Promotion Series Cada vez se le hace más Pues arriba Wild El salida de eliminación Pero bueno Vamos a ver ranking Por eliminaciones Tenemos a Panic Que encabeza la tabla Con sesenta y dos Eliminaciones Jota cincuenta y seis Cincuenta y cuatro Diego Que el uso Cuarenta y ocho Cuarenta y cinco Cuarenta y tres Cuarenta y dos Para Lauta Bar de Stewart Cuarenta Treinta y siete Treinta y cinco Para Kiro Delsin Y Mausin Vamos a ver También que equipos Son dos más agresivos Sumando las siete Jornadas Para ver Los más o menos Quien está tomando La delantera En ese aspecto Y conocer Que equipos Están un poquito Más agresivos ¿No? La Viatam Sigue en la cabeza Con ciento ochenta y dos Mewstar Con ciento sesenta y siete Stone Con ciento sesenta y dos Uno abajo Godis Por ciento cincuenta y seis Sabes Cinco abajo Navara Uno abajo Genesis Con ciento cincuenta Con ciento cuarenta y tres Para Latam Malvinas Con ciento quince Y ciento doce Para Swan Entre Malvinas También hay una brecha De casi treinta puntos De distancia Y bueno Estamos viendo pues Que no suman a lo mejor Tantos para tener Una tranquilidad Y una diferencia En la tabla ¿No? Por ahora tienen todavía Posibilidades algunos Entrar dentro del top seis Y en el top tres Vemos que Navara Destaca con sesenta y siete Puntos Cosa que es una de las puntuaciones Más bajas que tenemos Al final de una jornada Porque como les digo Sieron muy igualadas las peleas Y muy variadas Las tablas ¿No? A lo largo de las partidas Sesenta y siete Sesenta y dos Sesenta y dos Treinta Veintiocho Y veintitrés Para Genesis Navara Y New Star Y tenemos Navara Wild Y Genesis Con once Por la Uta Digueto Diez eliminaciones Y Fixa Con nueve Yo creo que también Esta última partida Por parte de Genesis Son las que les hace Ponerse En esta posición Pero bueno Complicado lo que acaba Pasando en esta Parada número siete Vamos a ir también Con la mesa de discusión Para ver qué pasó Con esa tabla Porque llegaron A sesenta y siete Puntos La puntuación Más alta ¿Cómo puede ser? Una jornada muy pareja ¿No? Al final del día Tú lo dijiste Mejor que nadie Silvi Una jornada Que lo mencionábamos Antes de la mesa de discusión La diferencia Entre el último lugar Y el tercer lugar Era muy corta Yo sí creo que fue una jornada Muy mala De Furious Gaming Y de la TAM Y un Buya Maquilló completamente Lo que pasó Primero veintiocho Veintidós puntos Que se lleva Navarano Furious Gaming En una Veinte para la TAM Pero el resto de las partidas Es una pesadilla Furious está peleando El descenso La diferencia con Suan No es tanta Tiene sí o sí Que mejorar Nos quedan dos semanas De competencia Igual ya ni lo cuento Porque igual lo veo Muy complicado Que pueda salir De una circunstancia Como la que Estamos viendo En la que se mete Y Suan tampoco O sea Vos venías diciendo hoy Antes de la partida Antes de empezar Que venía en su vida Hoy Con un Furious Gaming Que maquilló totalmente Con ese Buya El día Nada más Y un Suan Que venía en su vida Solamente le sacó Diez, once puntos De diferencia O sea que Con un Furious Malo Suan No le saca más diferencia Ahí denotamos Que lo dos están En un nivel Muy parejo Pero parejo Para abajo Si la verdad Es que ha estado Bastante mal Sobre todo yo Con lágrame En serio Mi corazón Está un poco roto Porque duele Verlos a estas alturas En esta jornada En una doceava posición Bueno Que hayan cerrado Obviamente esta semana De esa manera Creo que En mis predicciones Ya es momento De sacarlos Me voy a rendir Pero no sé si Obviamente Pues quieren hablar De este equipo destacado Que tenemos En esta última partida Esta jornada Número 7 Es que solamente Tenía que ser El equipo de Genesis Estos muchachos Que bueno Si bien estaban Pues ya En esa tabla Media baja Se han recuperado Un poco En esta jornada Y sobre todo Creo que En general Lo están intentando Ahí es donde Se nota de verdad Esas ganas De sacar puntuación En comparación A otros equipos Como Latam O Wild No sé Genesis está cumpliendo A final de cuentas Me parece que Ellos ahorita Están fuera de serie De promoción Están fuera de relegación Automática Están tranquilos Esperando cerrar Como lo están haciendo Hasta el momento Para poder mantenerse La próxima temporada De Free Fire League Yo creo que Genesis O al menos los fans De Genesis Pueden estar tranquilos Pueden estar felices De que estos tipos Pase lo que pase Te dan de que hablar No está pasando lo mismo Que con Wild Que con Swan Inclusive Furious Gaming Que son escuadras Que les está costando Mucho la liga Independientemente Del Buya Que sacaron el día de hoy La TAM Y la escuadra De Furious Genesis está cumpliendo Se está manteniendo Constante Y está haciendo bien Las cosas Aplausos para ellos Y bueno En esta partida Sin lugar a dudas Puni El equipo destacado Si totalmente Porque Debut de Genesis A contramano De lo que está haciendo Isurius En Norte Está lejos De la promotion Hoy metió Una fecha Impresionante Impresionante Y creo que Una fecha discreta La semana que viene Ya se asegura Quedarse en primera Y no estar en promotion Muy importante Lo que hicieron hoy Y también importante Ay perdón Silvio No nada Yo los veo justos Hay 46 puntos De distancia Con Malvinas Y Malvinas Pese a que ha tenido Una temporada Terrible En cualquier momento Puede despertar Y cambiar el resultado Así que yo No sería tan tranquila Con Genesis Sí precisamente Bueno Al menos Por el momento En esta partida Tenemos al MVP Fixa Con 5 eliminaciones Para el equipo Que bueno Como bien decíamos Creo que el equipo En general Ha estado trabajando Muy bien en conjunto En esta ocasión Pues obviamente Liderando Las eliminaciones Este jugador Fixa Y pues sí Bastante bien merecido También Pues pasamos a ver Los líderes de eliminaciones De una vez Para ver Qué tal están Estos muchachos En general Y pues bueno Sí obviamente Dos jugadores De Genesis Importantísimo Para el Buya Que acaban de sacar Y bueno Mati también Por ahí Brillando un poquitín Con esas eliminaciones Y ha estado poniendo A Newstar En una muy buena posición Pues hoy Pues hoy Newstar Retomó la punta Del campeonato ¿No? O sea Poco se habla De que Newstar No venía bien Y el día de hoy Aprovechó que Leviatán No tuvo una buena jornada La pasada Que hoy tampoco Le fue bien A pesar de haberse Llevar Buya Y es que Yo creo que hoy El Buya maquilló Muchas cosas Para muchos equipos No se nos olvide Leviatán Tampoco tuvo una buena semana El Buya Muy mala Puede maquillar Un poco ese resultado Entonces Newstar Los alcanzó La diferencia Que tenía Leviatán Era importante Sobre Newstar Y Newstar Ya los alcanzó La Guara También está muy cerca De ellos Entonces No sé si hay que Prender las alarmas Digo a final de cuentas Lo importante Es estar en ese top 6 No necesitamos Que estén Todo el tiempo En el primer lugar Pero Si tienes una ventaja Estás en primer lugar Hay que mantener Esa ventaja No te puedes dejar Llegar a los otros Equipos tan fácil Sí bueno Ya tenemos A los chicos En la Guara Que hoy Bueno Se llevaron la jornada Pero yo creo que Tendrán ahí Como sabor Muy agridulce Porque les Fue un poquito difícil Vamos a ir con ellos Una vez A preguntarles Todo lo que se pueda Vamos con ellos Chicos ¿Qué tal? Oigan Pues bueno Lo han cumplido Aquí los tenemos Una semanita más Honestamente Muchas felicidades Y bueno Creo que en esta jornadita Ahí Sufrimos un poco todos ¿Ustedes Cómo se sienten? Bien También Supimos jugar bien Pero Sufrimos hasta el final Perdimos tres jugadores Ahí en el último enfrentamiento Y la sufrimos bastante Pero Estaba complicada Estaba complicada Una partida muy campeada La última Sí Que fue el tipo Que se fue En el convertible Se fue En el chévere Oigan chicos Bueno Primero que nada Felicidades Por la jornada Enhorabuena Por la victoria Se sigue repitiendo La tendencia De que Ignis En el norte Vuelve a ganar La jornada Y ustedes vuelven A ganar la jornada ¿Hay algún tipo De arreglo Entre los dos De que Lo que hacen ustedes Lo hacemos nosotros Por qué está pasando Lo mismo en el norte En el norte Y en el sur Con ustedes dos Nuestro coach Búchil No sé Mensajea con Narucho Y ¿Qué más? No, nada De hecho No 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 ¡Vecario! ¡Vecario! ¡Córtenle ahí! ¡Primero! ¡Primero, Puni! ¿Qué le quieres preguntar a los chicos de Navarra? Primero... Los quiero felicitar, como siempre. Son... Bueno, yo soy de Navarra también, así que... Estaba festejando con ustedes. ¿Venías apoyando a Furios, Puni? ¡No! Pero... Pará, pará, pará. No, no, no. Una cosa es darle apoyo a unos amigos que vienen mal, pero yo soy parte del staff de Navarra. Pertenezco al seno de Navarra junto a Martín, a Damián, a Donato y a todos los chicos. Así que para mí es un festejo personal. Felicitarlos porque son amigos ellos, poder con ellos. Y... Y lo que me gusta es que no pierden la agresividad. Y... Yo destacaba... No sé si lo notan ustedes. Que estamos viendo un Sur como... Que están tratando de llegar toda última zona. Pero Navarra siempre va al frente. Y trata de romper jugadores. No, notan ustedes un poquito que el resto de los equipos... O están con miedo, o no sé qué pasa. Pero están como que llegando a la última zona 10, 11 equipos. Tienen asegurado, al top. Tienen asegurado. Tienen que llegar y... Al choque. Y ahí tratar de sacar las kilos. Es una razón. ¿Es miedo? ¿Es miedo para ustedes? ¿Tienen miedo los otros equipos? Presión. Presión. Presión por el tema de que tienen miedo a quedar afuera. No sé si ustedes recuerdan la anterior jornada. Yo lo acabo de repetir. No sé. No sé si conocen esta camiseta. Pero esta película yo ya la vi, perro. Esta película yo ya la vi. No sé si ustedes saben. Como hoy saben ustedes. Como ustedes saben. Como ustedes saben. En la anterior jornada yo les dije. Leviathan que vamos con ustedes. Que no sé qué. Bueno. Ahí lo vieron. Cómo jugaron. Asustado. Es que le meten presión y ya se asustan. Como que no aguanta mucho presión. Bueno. Chicos. Ayer les hice la misma pregunta. Ahora. Se repite. Se repite la película. Ayer les hice la misma pregunta a los chicos de Ignis. Primero. ¿Para qué están ustedes? ¿Quieren quedar en el top 6? ¿O quieren quedar en primer lugar de la liga? Ah. ¿Primer lugar? Realmente. ¿Cómo vamos a querer estar en el top 6? No. Ya estamos acá. Queremos ganar. Nosotros venimos a ganar. De la jornada 1. Queremos ganar y ganar. No. Lo pregunto porque ayer Ignis dijo que ya estaban felices. No. ¿Cómo están felices los dos 6? No. No conformes. No conformes. Vamos por todo. Dice a la guitarra que les mando un beso. Por cierto. Saluda. Al pushy. Al pushy. Que les vale mal. Que les vale mal. Sí que más rato arregla. Sí que más rato arregla. Sí. Que les saluda a Puni, digo. Sí. Que les saluda a Puni. Venga, venga, venga. 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 El coach, el coach, el coach de Pudi. El manager. El manager Pudi. Qué pasa chicos? ¿Cómo están con el resultado? Felices por la jornada. Qué nos pueden decir de sus impresiones? Digo de los jugadores, ya nos lo dijeron. pero ustedes como parte del staff ¿cómo se sienten? Bien, o sea, fue una jornada muy apretada para todos los equipos, creo yo no sé, estuvieron las estuvieron campeando mucho en esta última jornada para mí todas van a ser así y ahora van a destacar los equipos más agresivos los equipos los equipos con más experiencia aquí en estas instancias finales se ven los verdaderos equipos eso no, 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 no las primeras jornadas son para para adaptarse al meta para todo, para todas, adaptarse a la liga y nada, eso y ahora se demuestra lo verdadero equipo Pregunto, Putin ¿por qué tenés una estrella en el pecho? pero ahora estamos en la guarada y vamos a dar todo acá en el estilito Oye Putin, hace hace tres semanas aproximadamente cuatro peleaban tu cabeza a la gente del Nahuará, que porque no estaban dando resultados que porque Nahuará se estaba cayendo a pedazos que le dice a toda esa gente que ahora ya pues está full al barco del Nahuará claro, o sea eso va a pasar siempre pasa en todos los deportes cuando a un equipo le está yendo mal siempre tienden a criticar a los malos descargados cosas así, pero nada, está bien son fanáticos y lo único que les digo es que no sé para mí tienen que estar en las buenas y en las malas porque en esos momentos que estamos mal es lo que más se necesita el apoyo de la hinchada por decírtelo así y eso no va pero nada súper tranquilo acá en la guarada pero tenemos un muy buen equipo le voy a copiar el Luka a Yacolio me hace falta un poquito de facha perdónenme oigan chicos y entonces qué esperamos verlos la siguiente jornada también aquí o qué sí, obvio obvio por todo, vamos por todo todo el mundo de la semana que viene también venga, está bien es una promesa por ahí pues muchas felicidades felicidades de nuevo muchachos y pues bueno nos estaremos viendo para la siguiente bye bye, gracias saludos felicidades nada, tremendo tremendo qué lindo ver al Nahuará de regreso es un equipo emblemático falta que regrese Furious que también es un equipo emblemático y que se siga poniendo así es buena no es lindo perderlo a Furious tanto por el clásico con Nahuará por los clásicos que tiene Furious con el norte es lindo ver los clásicos a Igni a Infinity contra Furious es un esport muy grande que aporta muchísimo a la región y a Argentina y perderlo a Furious me duele mucho porque también los chicos que juegan en Furious son amigos míos bueno como Nahuará yo pertenezco a Nahuará y a Tryhouse pero me duele que Furious esté en esa situación me duele por los chicos y ojo que no sería la primera liga de la que decían de Furious este año o sea podría 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 pensarla demasiado ni hablar la calavera tiene mucho que trabajar también Swan y todos tienen que apretar la jornada de hoy Lena fue la más pareja que hayamos tenido me parece en toda la temporada y realmente ya nos dijeron los chicos así es como al parecer este grupo va a estarla jugando en las próximas jornadas que bueno pues ya se nos están acabando entonces veamos quién va a sobresalir precisamente esos equipos agresivos yo creo que sí ya le voy a apostar un poquito más a Nahuará por toda esta confianza que nos han dado así que pues nada la verdad creo que fue una muy buena jornada de grupo A y B y bueno Pony obviamente un placer tenerte en esta mesa de discusión yo creo que de verdad fuiste un digno contrincante de Romeo porque mira si le ganaste un par de rounds por ahí entonces espero que te hayas bienvenido hoy fue un lindo empate fue un lindo empate la verdad gracias por estar acá con ustedes y se los quiere y yo soy muy feliz compartiendo el tiempo con ustedes te queremos Pony eres un titán ay pues bueno de aquí los tenemos y pues nosotros nos vemos la próxima semana y ahora vamos con los castos que linda jornada Quintana la pasamos de maravilla fue espectacular fue maravilloso y la verdad es que yo me divertí mucho espero que a la gente también se le haya pasado bomba Naguará otra jornada más para ellos prácticamente igual Javi me quedo con un muy agradable sabor de boca si faltaban los lentecitos nos vamos facheritos facheritos los esperamos jornada número 8 muchachos nos quedan dos fines de semana más para conocer a los equipos que se van al descenso y a la final pues así es ustedes no se pierdan regresamos la siguiente semana jornada número 8 pero pues bueno a nombre de todo el equipo que hace posible las transmisiones de la Free Fire League les agradecemos que estén con nosotros que sigan compartiendo y que siga creciendo la audiencia te parece Alan que vayamos con Silvi vamos con Silvi ya se nos acaba la jornada 7 estuvo bastante bastante difícil esta por parte del grupo B pero bueno no se preocupen porque la próxima semana tenemos más antes voy a enseñarles el código para que puedan canjearlo recuerden en reward.ff.garena.com ahí inician sesión con su cuenta de Free Fire y añaden también P sería 6YP y aquí tienen todo el código se con la capturita y inician sesión con su cuenta de Free Fire porque ustedes puedan canjear este premio por acompañarnos el día de hoy recuerden la próxima semana misma hora mismo lugar en el lugar de siempre y con la misma gente recuerden que son los mismos horarios y pues ya saben grupo A tenemos el sábado con la jornada 8 el grupo B sería el domingo también con la jornada 8 pero bueno muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias a producción gracias a mis compañeros gracias a ustedes que hacen eso posible también y bueno nos vemos en la próxima semana muchas gracias ¡Muah! ¡Muah! Tiene la ventaja de altura se puede llevar el bulla de nueva cuenta la maldición de Stone no tiene ningún bulla top 3 de la competencia en general y no han podido mojar Quintana no se han podido llevar esto este es el problema 2 contra 4 vienen las granadas que el uso aguantando tratan de resolver de corta se acaban de encontrar a DMX y se lo van a llevar al piso 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 solamente queda Chachi va a caer y ¿qué tenemos? ¡Vamos a la... ¡Tenemos! ¡Gol! ¡Víctor! ¡Chan! 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 ¡Puede resolver acá! ¡Va a buscar los disparos! ¡Está con la barra buscando desaparecer las paredes! ¡Está todavía Pereira! ¡Va a buscar posición! ¡Una pared más! ¡Dos contra dos! ¡Ala! ¡¿Quién se la lleva?! Alcanzaron a levantar a Branco y Dado va muy tocado de vida pero puede terminar por lanzar un par de balas ¡Chan por la espalda! ¡Gol! ¡Demenda! ¡Notable! ¡Sobre salió este heavy! ¡¿Qué tenemos?! ¡Tenemos! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Aú! ¡Uuuu! ¡Ya! ¡Nej! ¡Ya! ¡Uuuu! ¡Lo celebran! ¡Salen! ¡Brinca! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bailón! ¡Ahí lo tenemos a todos! ¡Ahí lo tenemos a todos! ¡Punch! ¡Ven nada más! ¡Cómo brincó Hernán! ¡Ah, güey! ¡Gran! Ya va Martín, comienzan a buscar las escaleras de pared, no para tratar de recortar palmos de terreno y ponerse a disposición de disparo. Dilan aguanta de buena forma, pero se le deniega la capa, quedan amarillos, otra vez Tiki de buena manera. Cuidado con Tiki, cuidado con Tiki, cuidado con Tiki Martín, se suma también a la pista, KB. ¡Tenemos! ¡Bú! 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 Para Furious Gaming, ya del último momento de caerse y desaparecer mapa, estaba chévere que llevar y ojo con la granada padre. ¿Qué tenemos a la... ¡Tenemos! 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 ¡Para Leviatán que vuelve a la cima! ¡Iluminante! ¡Claro! ¡Y claro que sí se abraza! ¡Caray! ¡Este es el festejo! ¡Esa es la forma! ¡Tenemos! ¡Suscríbete al canal!